Buenos días, buenos días, amables televidentes, bienvenidos a un programa más desde mañana por el canal 10 de Telenor. Hoy lunes 11 de mayo del año 2020. Aquí estamos directamente desde el estudio de la planta televisora Telenor, ¿verdad? Y a nuestra derecha se encuentra ya nuestro compañero Fulvio Ureña. Buenos días, Fulvio. Muy buenos días, Yerjan. Buenos días a Amado, a Carolina, que se encuentran desde su casa transmitiendo en vivo. Aquí estamos en de mañana dándole las gracias a Dios por estas primeras horas de hoy lunes. Gracias a Telenor, gracias a todo el equipo. Y desde aquí, un abrazo fuerte a todos los familiares que tienen pacientes todavía en cama y también a aquellos que han perdido sus seres queridos. Nuestra consolación y un aplauso de gratitud a todo el personal que está de frente combatiendo el COVID. Esto es de mañana, a todo el acontecer local, nacional e internacional. Así es, así es. Y a mi izquierda se encuentra ya el compañero Francis Rodríguez. Buenos días, Francis. Buenos días, Yerjan, Fulvio, Amado, Carolina y demás. Agradecido de Dios por la luz de este día, que nos ayude a desenvolver en él, que nos dé inteligencia para poder entender estas cosas. ¿Me escuché? Se escucha, se escucha. No, dice Amado que no. Quizás no te escuches. En el fondo, en el aire está. Déjame ver. Agradecido de Dios por la luz de este día, que nos ayude a desenvolver en él. Y bueno, iniciamos esta semana laboral desde el estudio. Así es. La gente, vamos a mantener las líneas de cuidado. Tanto mascarillas, guantes, y así estaremos desarrollando. Así es. Y aquí, ¿verdad? Están nuestros compañeros. Pueden verlo aquí en una pantalla. Vamos a iniciar con la dama. Buenos días, Carolina Medina, que está desde su casita. Buenos días, Yerjan. Buenos días, Francis, Pulvio. Buenos días, Amado. Buenos días a toda la gente que está con nosotros. Una nueva forma de hacer televisión. La situación y la condición del momento, pues, nos ha llevado a esto. A llegar desde sus hogares. Y la tarea debe de continuar. La vida debe de continuar y hay que hacerlo propio. Y aquí estamos un día más. Así es. Y por último, pero no menos importante, el maestro, Amado José Rosa. Buenos días, que también está desde su casita. Gracias a la tecnología, ¿verdad? Sí, gracias a Yerjan. Muy buenos días, amables televidentes. Para mí es un gran placer juntarme con ustedes como cada día en De Mañana. Y con estos compañeros que tengo, que son magníficos. Francis Rodríguez, buenos días. Buenos días. Buenos días. Y por supuesto, la reina de este programa, Carolina Medina. Buenos días a ustedes. La tecnología no ha facilitado la vida. A pesar del coronavirus, yo entiendo que nosotros resistiremos y triunfaremos, ¿verdad? Sí. Buenos días. Así es, así es. Buenos días, buenos días a todo el equipo y buenos días a la gente que nos ve siempre en vivo a través de Telenor Canal 10 y a la gente que nos sigue a través de nuestras redes sociales Facebook, YouTube e Instagram. Ya en el día de hoy, las personas que quieran participar del programa, además del WhatsApp, pueden marcar al 725-0505, recordando que estamos en el estudio, y también pueden marcar al 829-451-3381. Así que, un programa bastante amplio. Estaremos en la entrevista central con la regidora, Carlin Chávez, con quien estaremos conversando, ¿verdad?, sobre todo lo que tiene que ver con su función en el ayuntamiento, a propósito de, ¿verdad?, ya estar ocupando sus nuevos cargos. También, los temas de cada uno de los compañeros, en el día de hoy, los temas de mayor importancia y relevancia de la República Dominicana y el mundo. Inmediatamente vamos a pasar con las efemérides del día de hoy. Bueno, no la tenemos lista, pero vamos a ir, ¿verdad?, indicándole todo lo que tiene que ver con la pregunta del día. Atención a la gente que quiera participar en la pregunta del día. ¿Está usted de acuerdo con la propuesta del ministro de Educación de pasar de curso, ¿verdad?, a los estudiantes? Ahí está, muchachos, la pregunta del día, si están de acuerdo con que se pasen de curso a todos los estudiantes en el día de este año escolar, más bien, ¿verdad? Ahí está. Así que, todas las personas que pueden comenzar ya a participar con esta pregunta, tanto a través del 725-0505, el 829-451-3381 y el WhatsApp, ¿verdad?, que ya la gente lo conoce, es el 829-451-3381 para su comunicación directa con nosotros. ¿Estamos listos, muchachos, ya con las efemérides? Muy bien, vamos a ver las efemérides del día de hoy. Un ex concertado en Ciudad Trujillo, el Tratado de Amistad, intervenido, ¿verdad?, pactado entre República Dominicana y la República China de Taiwán. Eso fue en el 1940. Mientras que en el 1946 muere en Buenos Aires, Argentina, a la edad de 61 años, el escritor, fiólogo, crítico, literario, periodista y abogado, Pedro Enríquez Ureña. Ahí está. En 1946 muere Pedro Enríquez Ureña. En 1932, el presidente del Partido Dominicano, Mario Fermín Cabral, inscribe en la Junta Central Electoral del Partido Dominicano, la plataforma en que basó su política la dictadura del general Rafael Leonidas Trujillo. En 1932, se inscribió en la Junta Central Electoral este partido, que luego se convertiría en el tren que abordó el tirano Rafael Leonidas Trujillo. Bueno, eso es importante. El partido de la palmita. ¿Cómo amanece el día de hoy? Bueno, mucha calor, mucha calor. Amanecimos hoy, de acuerdo a la Oficina Nacional de Metrología, amanecimos hoy a 23 grados y vamos a tener temperatura hasta 33 grados en las ciudades, en los centros urbanos. Mucha calor hoy. Así que ingerir muchos líquidos y cuidar a las personas vulnerables. Hay un sistema anticiclónico, todavía hay presencia de polvillo del Sahara, lo que está provocando la poca humedad que se siente en el ambiente y las pocas posibilidades de lluvias que hay. No obstante, hay una vaguada que se está acercando, está en el canal de los vientos. Esta vaguada, poco a poco, va arrastrando campos nubosos por los vientos del este-noreste y producen algunos chubascos de corta duración. Para el día de hoy estaremos con un cielo despejado, con poca campo de nubes, poca posibilidad de lluvias, que se irán incrementando poco a poco para mañana y pasado mañana por la presencia de esta vaguada. Lo más importante, cuidarse, cuidar a las personas vulnerables con esta calor, que ingieran líquidos y también cuidar el uso del agua, racionalizar el uso del agua, porque estamos en una temporada de pocos niveles de precipitaciones. Es necesario ser responsable con esto y cuidar el uso del agua. Estas son las condiciones del tiempo para el día de hoy. Cielo despejado, mucho calor, pocas posibilidades de lluvia. Polvillo del Sahara en disminución. Bueno, suerte que hay gente que tiene piscina en el firme de la brisa. Sí, sí, sí. Hay gente que tiene piscina en el firme de la brisa y que también leen normalmente en el sol. Lo que pasa es que la brisa mitiga mucho el sol allá. Claro. Es muy buena. Una temperatura muy agradable. ¿Sabe qué? A propósito de la colocación de nosotros, ¿verdad? Aquí en el aire, con la situación de las mascarillas. Se ha dicho, y es importante de ser sincero, ¿verdad? Se ha manifestado de que no se debe tocar la mascarilla. Claro. Sin embargo, cuando uno va hablando, las mascarillas tienden a moverse. Eso lo creo. Así es. Es importante, ¿verdad? Atención producción, 30 segundos. Que aunque se ha dicho que los guantes no son tan efectivos, realmente es muy difícil que tú te lleves los dedos a los ojos con un guante puesto. No, no. Porque tú vas a sentir la incomodidad del plástico, ¿verdad? Es natural. Entonces, quizás esto, al momento de tu retirarte, lavarte la mano, te sirve un poquitico más de protección, ya por una parte de lo que tiene que ver con la costumbre. Pero me refiero a la parte de la mascarilla. Es decir, se ha dicho que no se puede tocar. Pero yo he visto, incluyendo doctores, que cuando tú hablas, la mascarilla tiende a moverse, básicamente a bajar, y entonces viene lo del movimiento, que es algo instintivo. Uno lo hace, si pudieras enfocar, muchachos, aquí, uno lo hace de manera instintiva, que de acomodárselo. Por ejemplo, cuando yo hablo, esta se me baja un poquito y de manera instintiva, uno tiende a acomodársela de manera directa, ¿verdad? Sí, sí. Así que si algún médico puede indicarnos. Lo que pasa también es que los guantes no es un elemento común en nosotros. Y nos tiene con indicación de que tenemos algo que no es normal. Entonces, pero yo creo que, Amado, ¿me escucha? Sí, sí, te oigo. Entonces, con referencia a tocarse o a ponerse y acomodarse, tiene que ser de aquí detrás. A ver. Para que aquí detrás, y eso te limita. Ahora, no temer que tampoco el virus camina. El virus no camina, aunque tú lo pongas aquí, se quedó ahí. Exacto. Tiene que estar inducido a la nariz o a la boca. Por tacto. Un aspecto importante a resaltar tanto sobre lo que decías. El hecho de romperse. Es posible con alguna tijera las mascarillas, por lo que se había estado dando, de que desaprensivos, gente, hay que ser delincuente, por decirlo de alguna forma. Una persona que encuentre mascarillas en las basuras, en los centros hospitalarios, que la laven, para venderlas como mueve. Entonces, si es posible romper en los mismos centros de salud, donde haya un uso importante de las mismas, pues hacer que no sea posible rehusar por nadie. Vimos en principio que esto se dio mucho. Sí. Así es. Bueno, señores, y como tema inicial del programa, tenemos acá que el año escolar en vilo, ¿verdad? Por el COVID-19, es natural pensarlo. Resulta que la prueba PISA señaló que un declive en la educación de los estudiantes dominicanos. A raíz de las medidas generadas para evitar el contagio del coronavirus, en la República Dominicana, las diferentes esferas que componen la sociedad fueron cerradas, incluida, naturalmente, el sector educativo. Lo que los estudiantes, ¿verdad?, por lo que los estudiantes se mantuvieron en sus hogares sin culminar el año escolar o se han mantenido todavía en sus hogares. Hasta el momento, el Ministerio de Educación se mantiene buscando alternativas que ayuden a complementar el calendario académico a los miles de estudiantes. El ministro, Antonio Peña Mirabal, reveló que se analiza varias opciones para presentar una propuesta al Consejo Nacional de Educación en relación con el cierre del presente año escolar, una de las cuales recomienda la promoción de grado a todos los estudiantes. A lo que nosotros normalmente decimos pasar de curso, ¿verdad?, es promover a cada uno de los estudiantes. Recordamos que los resultados de la prueba PISA del año 2018 revelaron un declive de la educación de los estudiantes dominicanos en el rendimiento de las ciencias como la lectura, matemática. Y, ¿verdad?, eso fue con respecto a la prueba que se hizo en el año 2015. El informe coloca a la República Dominicana entre los peores países o regiones económicas que fueron evaluados. Ahí está. Muchachos, sus puntos de vista con relación a esto. ¿Están ustedes de acuerdo con esto, con que se promuevan a todos los estudiantes? Indudablemente que en cuestiones educativas, el rendimiento de los estudiantes dominicanos no es el más halagüeño. En condiciones normales, en condiciones normales. Las condiciones como no encontró esta pandemia en materia de educación ya estaban registradas por los organismos nacionales e internacionales sobre el rendimiento del estudiantado dominicano. En materias esenciales como la ciencia, la matemática, la física, ciencias naturales. Estaban registrando unos niveles sumamente comprometedores, muy bajos, en comparación con otros países de la región. Y al encontrarnos con este problema de la pandemia, vino entonces el desafío de continuar la docencia a distancia, por internet, desde la casa. Ya en marzo, que ellos, la mayoría, tenían el 70% del contenido ya trabajado, la otra parte que faltaba para concluir el contenido general de este año escolar, pues se impartió con fortalezas y debilidades desde la casa, con los maestros, vía internet, con los estudiantes. Ahora bien, el querer pasar, o el tener que pasar, o el decir pasar a todos, debe de haber alguna metodología. Alguna metodología debe de usarse científicamente que los estudiantes, a pesar de haber recibido el 30% del contenido vía internet, deben de someterse a algún tipo de evaluación por las mismas vías, vías internet, vía virtual, con sus maestros, con sus profesores, no simplemente pasarlo a todos. Esto sería, para mi punto de vista, una irresponsabilidad total del Ministerio de Educación. Debe de haber una vía expedita para evaluar a los estudiantes bajo estas condiciones que nosotros tenemos. De lo contrario, sería un premio a aquellos que no han hecho nada, y a aquellos que se han esforzado mucho. Y entonces... Eso es correcto. Bueno, mira, es sumamente penoso y extraño a la vez que advirtiendo educación de los trabajos de continuidad que le han hecho a través de la vía virtual y que no hayan dicho y no hayan presentado, y tuvimos entrevistas aquí en el programa de una de las directoras de uno de los distritos, donde vimos anteriormente al mismo ministro y a otras autoridades, a la misma María del Santo, hablar y esbozar del trabajo que viene realizando el MINER con los estudiantes. Lo más lógico es que ellos a la vez lo contrasten con una evaluación virtual, como ellos lo han hecho, y demostrar de que verdaderamente es efectivo la continuidad que le han dado, el seguimiento que le han dado al estudiantado. Ahora esto derriba todo. No han hecho la continuidad de la entrega de los manuales o de, ¿cómo ellos decían? ¿Cómo que le llaman? Del kit. Del kit. ¿Para qué entonces el kit? ¿Para qué el supuesto seguimiento de cada profesor o maestro a estos estudiantes que le corresponde? Y el 70% de la clase que ya le habían dado. Y el 70% de la clase que ya le habían dado. El contenido. Ese contenido, más la crisis, demuestra de que no son efectivos, de que los que no han resultado, y que una vía fácil y mucho, y peor aún, es procurar que simplemente pasen al otro nivel sin la debida evaluación, simplemente porque se le aplique una solución mediática de crisis, y eso habla muy mal de todo lo que no han presentado y de todo lo que se ha realizado, supuestamente, desde el MINER. Lo que nos concluimos con saber qué pena que la crisis haya derribado los planes del MINER respecto a la educación nacional y esa revolución educativa. Parece ser que no supieron realizar las tareas en tiempo de COVID. No hay razón para que se produzca un pase puro y simple a otro nivel de los estudiantes, porque sería un bache muy grande y muy perjudicial para el futuro de cada uno de esos estudiantes. Carolina, cuéntanos. Hay que destacar que él plantea una forma condicionada que no es necesariamente pura y simple, o que sencillamente vamos a pasar a todo el mundo. Así es que se escucha, pero no es la realidad según el planteamiento que hace el ministro. Los estudiantes que tengan por debajo un 70% estarán de alguna forma condicionados a principios o a adelantar a la semana de agosto para de alguna forma dar soporte a estos casos especiales. ciertamente aún con estas condiciones no hay una garantía de que los muchachos pues en estos tiempos de meses, en estos meses de vacaciones, de que difícilmente cojan un cuaderno, tengan la suficiente preparación para decir, bueno, sí, ya puede pasar de curso, de curso, si su evaluación iba por un 50% o por un 55%, un 60% en este momento, al cierre del año escolar. La situación amerita soluciones, hay que buscar cómo resolverla. Estas son propuestas, entiendo, él no ha dicho que será así, supongo que habrá conversaciones con los representantes escolares, con los representantes de las escuelas, con los representantes de los maestros, el AEP, el consejo de los colegios, o sea, los representantes, los padres, o sea, un sinnúmero de personas que componen el sector educativo que de alguna forma pues buscarían llegar a un acuerdo o a un fin que les convenga a todos y que no se vea tan lacerada el año escolar de los muchachos a nivel de preparación y de que, bueno, yo tengo un 65%, estos cinco puntos que le faltaban al muchacho, él lo pudo haber acumulado y pasarlo normalmente, pero como las clases están suspendidas, hay un limbo en este momento, es lo que quiero plantear, y hay que buscar la solución y darle respuesta a lo mismo, no creo que sea una decisión final esta, es un planteamiento y deberá de ser o llegar a un acuerdo por los diferentes sectores que componen el sector educativo, pero de que hay que resolverlo de alguna forma hay que resolverlo, también sería injusto decir, bueno, tú tienes un 65%, te vas a quemar, pero el año no ha terminado para decir, bueno, te vas a quemar porque ya tenemos COVID y hay un 65% en tu puntuación, entonces, se trata de equilibrar y buscar un punto medio donde sean lo menos, o sea, que sean lo menos afectados posible los muchachos, y es una situación que ha afectado todos los sectores de la vida, no hay uno que se escape de esto. Así es, Amado. Sí, si ciertamente la situación que nosotros atravesamos, el tema de la pandemia, el coronavirus, el COVID-19, pero no menos cierto es que se han buscado alternativas para que la vida continúe dentro de toda esta anormalidad, tengamos una nueva anormalidad, por eso no te compro la última parte de tu discurso, Carolina, porque el ejemplo somos nosotros, nosotros no hemos dejado de hacer un día este programa, creo que uno o dos días cuando comenzamos, hasta que nos organizamos, y eso es señal de que realmente teníamos interés. Nosotros tenemos una educación de calidad media, por no decir mediocre, y hay un elemento aquí, y es que al dominicano le encanta que le den, que le regalen un curso, sería interesantísimo para todo el mundo. Yo voy a decir una cosa, lo que tú no puedes controlar, tú no lo puedes garantizar, no hay forma de que el ministro ni ningún profesor, ningún profesor, garantice el hecho de que los conocimientos han llegado de manera adecuada o semi-adecuada en la manera como se está haciendo, porque quienes han sido los profesores de sus hijos son sus padres, no los profesores. Los profesores, incluso, a través de la red WhatsApp, tú no puedes tener esa interactuación real time, como dicen los americanos, tiempo real, para tú saber si los estudiantes están estudiando. ¿Tú te crees que una fotografía o un video que se hace en segundo, la fotografía y el video en unos minutos, puede garantizarle a un profesor que su estudiante está realmente estudiando y que ha aprovechado la clase del día? No hay forma. Eso es un eufemismo para tratar de justificar el hecho de que se está haciendo. Yo pienso que no se puede regalarle un curso a nadie, porque si no, nosotros vamos a seguir teniendo una educación pésima como la que hemos tenido ahora. Desde hace 5 o 6 años, creo que en el 2014, que comenzó el tema este del 4%, pero eso solamente ha servido para hacer malas construcciones y para contratar a compañeros y relacionados del partido que sirvan el desayuno escolar y el almuerzo y esas cosas. Es para lo único, para gastar dinero en beneficio de otros, pero definitivamente no hemos logrado en 6 años darle una estructura digamos adecuada, interesante a la educación dominicana. Parece que nos interesa continuar con este dominicano que apenas sabe leer y escribir, pero no tiene condiciones para entender el mundo a su alrededor. Entonces, eso parece ser un buen negocio y eso, ¿por qué? Bueno, porque eso permite que se elijan diputados y senadores de la calidad de los que tenemos. Entonces, no comparten porque el hecho de que tú afirmabas que por lo menos se ha hecho dentro de todo esto lo que estamos viviendo, ¿no? Es como si justificara el hecho de lo que está haciendo el ministerio. Y que bueno, que está bien porque se ha hecho algo, pero no, no es algo. Yo pienso que debemos de hacer lo mejor. Tú ves, por ejemplo, un responsable bastante, digamos, importante de lo que está pasando con la educación, el sindicato de profesores, porque solamente se preocupan por sus intereses y no le importa la educación. Incluso, hay gente que tiene conocimientos claros y perfectos. Sisto Gavín, por ejemplo, sabe perfectamente lo que significa para un país como la República Dominicana una educación de calidad, pero su interés son los profesores, no los estudiantes. Ay, Dios mío. Bueno, bueno. Oitecitos, Amado Cerrosa. ¿Vas a decir algo, Carolina? Se puede. Sí, sí, también en ese sentido, o sea, lo que quise plantear o lo que quería decir es que se está haciendo lo que, o sea, ¿qué más? Ok, te pregunto, le pregunto lo siguiente, Amado. ¿Qué más se podría hacer en estos momentos? Más que buscar, porque es que no están las condiciones. ¿Tú sabes qué? ¿Tú sabes qué? Evaluarlos y el que tenga falla en tal o cual materia. Oye, te decía que evaluarlo, evaluarlo, Carolina, y los que tengan falla, aprovechar el verano y tratar de rellenar el hoyo que quedó, la falla que quedó en ese estudiante. Y o sea, que si tenemos, si los estudiantes tienen que estar el resto del año en clase, tratando de equilibrar sus conocimientos, que lo estén, están en su casa. ¿Tú me entiendes? Y el Estado no va a gastar mucho dinero. Es lo que quería decir, de hecho, no lo están haciendo ahora y hemos conversado con un maestro, no están tan adaptados a esto con las tareas con el papá y como bien lo que dice, que no es profesor, pero tú crees que un estudiante se va a poner, a menos que tenga padres muy responsables y maestros también, en estos dos meses que quedarían o los tres meses que para llegar a agosto, a cumplir con esos puntos que le faltan. O sea, lo que digo es que se están haciendo planteamientos. No es que está bien, sino que se están haciendo planteamientos y eso es lo más adecuado. O sea, empecemos nosotros a plantear opciones. ¿Tú sabes qué? ¿Tú sabes qué otras? ¿Tú sabes qué otra solución puede haber? ¿Tú sabes qué otra solución puede haber? El ministerio tiene todos los cuartos del mundo que lo despilfaja en mala comida. Sí, es verdad. En publicidad. En publicidad. ¿Tú sabes lo que puede hacer el ministerio? Que haga un acuerdo con una compañía de comunicación altice, claro, viva, la que sea, la que mejor oferta le haga y le garantice durante el resto del año a los muchachos el servicio de internet y utilice estos medios. Ahí está. Buena propuesta, doctor. Buena propuesta. Mira, Amado, agregado a tu propuesta, lo único que tienen que hacer es cumplir con el protocolo que se diseñó. Punto. miren, se entiende, ¿verdad? Pero necesitan el internet. Se entiende y es así que al momento de diseñar el currículo, ¿verdad? Escolar, cada estudiante al finalizar el año tiene que llenar unos requisitos. Por ejemplo, tiene que cumplir, tiene que haber adquirido competencias. Por ejemplo, lo que están en tercer grado de la primaria, ¿sí que se dice? Porque ahora le han cambiado los nombres. Tú tienes que completar estas competencias para tú poder ser promovido de curso. Entonces, lo que debe hacer el Ministerio de Educación por la vía que entienda correspondiente, sea por internet o como lo entiendan y ese es su papel diseñar eso, si ese estudiante ya cumple con esos requisitos, ya cumple con esas competencias que tenía que tener al momento de finalizar ese año escolar. Los que sí, entonces deben ser promovidos. Esa es la propuesta. Los que no, entonces, ¿qué debe ser bueno? Aquí se ha usado siempre el, ¿cómo se llama? Este espacio de recuperación que le dicen. Que cuando tú no te ibas bien en una materia, tú pasabas a un tiempo de recuperación donde te daban una clase intensiva para que tú adquirieras la competencia que tenías que tener al finalizar el curso, pero que no pudiste por la razón que fuere. Entonces, ¿qué es lo que debe hacer? Asimismo, por ejemplo, el Ministerio de Educación debe evaluar a cada uno de los estudiantes y aquellos que cumplen con las competencias, que ya han adquirido las competencias que se esperaban tuvieran al finalizar el curso, bueno, pues son promovidos. Aquellos que no, entonces, que pasen a un proceso de recuperación para que entonces consigan adquirir estas competencias. que es más o menos la de ayudar a que no fracase el año escolar de esos estudiantes, pero con un sentido real de orientarlo y ayudarlo a superar las barreras que ha tenido o los límites que ha tenido presentándose en un proceso de examen, ¿cómo que le llamaban? Posterior. Estadodinario, lo decían, ¿verdad? Sí. Estadodinario. Algo así. Si yo en el bachillerato yo admito que cogí un par de esos. A mí se llama recuperación. Sí, ¿verdad? Es que uno en el bachillerato está como medio con la misma comunidad. Sí, todavía no está comprendiendo la importancia de cumplir con ese currículo. Yo me imagino que en este sentido los padres habrán de ser ellos mismos las evaluaciones que requieren, pero eso tiene que estar muy relacionado relacionado a la honestidad de los padres respecto a la educación de sus hijos. Así es. Miren, tenemos en la línea telefónica a propósito de... En un país que es deshonesto, Francis. A una voz autorizada, Joani, creo que se cayó la llamada. La tenemos ahí a Luzelene. Es una voz autorizada del ámbito de la educación con quien vamos a compartir, ¿verdad? esta experiencia y con quien vamos a conversar a propósito. ¡Qué bueno! ¡Buenos días, Luzelene! ¡Buenos días! ¡Buenos días, maestra! ¡Maestra, nos escucha! ¡Buenos días! ¡Buenos días, maestra! ¡Qué gusto escucharle! Creo que se fue Carolina. Esperando. ¡Vamos a ver! Creo que se cayó la llamada. Voy a marcar de nuevo. Parece que... Pensé que era Estamos haciendo contacto con Luzelene Plata la maestra para conversar sobre este tema y ahí si hay experiencia de verdad. ¡Sí! ¡Muy buenos días! ¡Buenos días, maestra! ¡Buenos días, maestra! Un placer escucharle. Gracias. Igual para mí. Un saludo para todos ustedes y para nuestra provincia de Duarte. ¡Qué bueno! ¡Qué gusto escucharle! Maestra, bajo esta situación que está viviendo ahora el sistema educativo dominicano con esta pandemia y esto que ha salido a la luz pública de la posibilidad de exonerar a todos los estudiantes de una evaluación y pasarlo de curso en su experiencia. ¿Qué usted recomienda? Bueno, yo pienso que el proceso no puede ser traumático para los estudiantes pero tampoco que haya una debilidad en cuanto a completar los temas fundamentales del currículum de tal modo que procede la evaluación con cierta flexibilidad y el ministro propuso y me parece conveniente que para el año escolar próximo este primer mes sea de reforzamiento pero en ese proceso tomando en cuenta que se supone se ha ido cumpliendo en las casas los el proceso resulta un poco difícil como comprender en la palabra como se usted visualizaría una evaluación de esta naturaleza virtual o en la casa la evaluación desde la casa de hecho ya el programa en el calendario está hecho para para las pruebas sobre todo lo más lo de sexto grado los que ya van para la universidad o o para una carrera técnica lo que sea o finalizar ese es el de más cuidado también maestra entonces y recuerden también que no es universal que todos estén conectados siguiendo el proceso entonces hay lugares y situaciones donde no existe esta oportunidad a mí me gustaría escuchar de usted cómo usted evalúa sacando este periodo excepcional o extraordinario la revolución educativa en la república dominicana se han cumplido usted hay que tomar en cuenta que la evaluación no es como nos examinaban una década atrás ahora es un asunto consecutivo permanente o sea no es tanto que este cuatrimestre que el otro cuatrimestre sino que la evaluación es estimativa es continua doña luz yo me quiero ahora llevarla a usted a que me haga una evaluación desde su punto de vista como usted ha visto la educación en el proceso de la revolución educativa teniendo un 4% bueno eso es una pregunta muy interesante fíjate que yo pienso que realmente en cuanto al contenido o a los aprendizajes nosotros no hemos logrado el nivel que deberíamos tener todas las evaluaciones internacionales nos colocan en la cola de la pirámide entonces pienso que también se dispersa mucho en tanto que se toman muchos modelos fíjate que en un momento tomamos un modelo de México que viene de Chile que viene este y no encontramos nosotros la esencia misma habiendo tantos educadores para hacer un currículum que aunque tenemos la mundialización y la globalización pero que que sea efectivo que sea más directo reforzar la lengua española si no si no se maneja el discurso y la capacidad de razonamiento se cae la matemática y se cae la ciencia natural o sea que lo importante es enfatizar en esas asignaturas básicas y cuidar desde la niñez la lectura la lectura ya sea el texto virtual o el texto en físico como lo hacíamos nosotros de tal manera que yo pienso que el currículum nuestro debe ser rediseñado en función a la realidad nuestra y la formación de los docentes también en ese sentido la actualización permítame amado carolina tienen alguna pregunta desde sus casas sí sí claro yo quiero bueno primero saludar a luz cómo estás amor cómo te sientes bien nos sentimos bien de todas esas dificultades porque ha habido mucha aprehensión muchas emociones muchas tristezas pero también como los artistas nuestras obras están cantando hay que resistir así es luz yo quisiera saber dentro de tu experiencia si a tu juicio el tramo que hemos pasado en medio de esta situación si hay niveles adecuados de aprovechamiento o puede haber niveles adecuados de aprovechamiento de los estudiantes de esas clases que le han impartido sus padres en sus casas básicamente los padres en algunos casos los profesores han intervenido cuando la persona tiene facilidad como por ejemplo estos medios que nosotros estamos utilizando ¿qué tú opinas con relación a esa parte? Si en esta etapa ha habido un proceso de aprovechamiento creo que sí creo que sí más de un 70% pero hay una parte que que se ha quedado rezagada y además hay asignaturas como tú sabes que la por ejemplo que llevan prácticas muy directas de laboratorio y eso que no es tan fácil y estos serían de los asuntos que habría que retomar así es bueno muchísimas gracias y además filosóficamente hablando yo entiendo que por mucha tecnología que hay el aspecto de la observación directa la función del docente eso no será desplazado así es y emocionalmente y afectivamente es importante la presencia del maestro así es bueno pues muchísimas gracias a la maestra Luzelene Plata quien ha estado con nosotros verdad conversando sobre este importantísimo tema de lo que tiene que ver con la educación dominicana a propósito de la situación de la pandemia el COVID-19 que está afectando a todo el mundo y que naturalmente todos los países están pasando por la misma situación en este aspecto de lo que tiene que ver con la parte de la educación así que gracias a la maestra Luzelene fue realmente un placer poder conversar con ustedes y con nuestro pueblo y alentarlos a que la aprendió y seguir trabajando muy bien muchas gracias gracias maestra bien un abrazo a todos inmediatamente vamos a pasar a la participación de nuestra gente a través de la línea de Whatsapp tenemos aquí que Edu Aramparo desde Villarriba nos comparte una fotografía dice miren como está con mala vida pase ahí los datos verdad del COVID-19 ahí está abajo muchachos tenemos muchísima gente participando de la pregunta en el día de hoy Sergio Antonio nos manda aquí una postal y dice buenos días equipo le manda un besote a Carolina ahí está el rubio desde San Francisco dice que no está de acuerdo esto es con relación a la pregunta vamos a poner la pregunta muchachos para poner a la persona en contexto y que la gente entienda lo que se está respondiendo dice ahí está usted de acuerdo con la propuesta del ministro de educación de promover de pasar de curso a los estudiantes este año el rubio dice que no está de acuerdo porque un niño que desde el principio no tiene nota no le pueden pasar ahora dice él Alexis Durandes de la Yagüiza dice que sí está de acuerdo siempre y cuando se dé una retroalimentación en el primer mes del año siguiente sobre el curso del cual fue promovido ahí está esa propuesta María del Carmen Tejada dice saludos ¿qué es lo que dice el ministro? ¿cómo? ¿qué es lo que dice el ministro? o sea el planteamiento bien que se esfuerce si es abajo muchachos abajo ahí María del Carmen Tejada parece que no está no está en la misma línea la la tablet con la computadora ¿verdad? pero vamos a ver si lo pueden echar para acá un monitor para leerlo directamente ya leímos al rubio vámonos con Jeffrey de este pueblo nuevo que nos manda aquí unas imágenes permítanme el monitor un poquito para acá para leerlo un momentito estoy en vivo dice me gustaría hacer una pregunta ¿por qué no hacen su patrullaje en los barrios en el toque de queda pero si a esta hora bueno seguimos con Carlos desde San Francisco dice buenos días Telenor Fulvio así que yo creo que haga lo que están haciendo los otros alcaldes rompiendo locales y cancelando empleados ¿qué es esto? a Huilda dice no no te acuerdo con las fotografías ¿cómo van a estar igual los que sí han tomado sus clases online con mucho sacrificio y los que no los que no supieron de eso? bueno Marleni Sánchez de San Francisco dice creo que sí porque hay niños que están recibiendo la clase y sería injusto que vuelva a repetir porque porque no todo padre tiene la posibilidad de tener un celular o una computadora para recibir la clase creo que sí que es lo que tienen que hacer bueno Paola Pimentel dice claro que sí porque se ha esforzado y no pudieron terminar no porque ellos quieran sino porque no pudieron ahí está Noelia desde Limón de Samaná atención muchacha Noelia dice claro que sí y está de acuerdo eso es lo que se debe hacer como que todo el mundo quiere que le pase a su muchacho ¿verdad? Angelina desde Limón de Sánchez de Semaní ahí está nos manda ahí dice buenos días bendiciones no está de acuerdo ella aunque estudio y mis hijos también valorar los procesos adecuados de par en par no entiendo señal Jesús Vargas no está de acuerdo dice que no Fiora Antigua dice buenos días estoy totalmente de acuerdo con Amado los profesores solo mandan las clases y los que estamos fajados somos nosotros los padres ahí está Miguelina Toribio dice yo pienso que deben buscar una forma de evaluar el desempeño de cada estudiante y equilibrar con ayuda de los a los que le falte a nivelarse Dios mío desde las cuaranas dice bueno yo tengo un niño de 14 años y como esto está mejor y como esto está mejor que pierde el año porque para que para que muera mejor que pierde el año dice ella Rosaina López desde el aguacate nos manda aquí una fotografía dice para que feliciten a mi hijo Alexander que está de fiesta de cumpleaños en el día de hoy así que felicidades para Alexander que está de fiesta de cumpleaños en el día de hoy por último Paola de la Cruz dice por supuesto que no no estoy de acuerdo con que se pasen a los estudiantes no es la solución y como ya sabemos como ya sabemos hay demasiados jóvenes sin ningún compromiso antes de la pandemia y ahora tampoco lo tienen da lástima ver cómo se debe andar detrás de los padres para que ayuden a los niños sobre todo a los pequeños así es señores nos vamos a la pausa es un elemento que nosotros no tocamos en este planteamiento que hace el ministro o sea el parte de que todos los estudiantes recibieron el 70% de la docencia que es lo que se fila y que se ha complementado a través de WhatsApp que es básicamente donde se ha hecho porque no hay una plataforma digital desde el Ministerio de Educación que con toda esa inversión millonaria que se ha hecho siquiera esto tiene para que de alguna forma los maestros pudieran accesar y los muchachos y los muchachos que tienen acceso a los teléfonos aplicaciones como los juegos porque tienen juegos que son aplicaciones así que podrían tener una plataforma o una aplicación del Ministerio lo que quiero decir es y los muchachos donde no ha habido o donde no ha llegado más bien esta parte que falta del currículo donde no hay WhatsApp donde no hay internet o sea que hay muchísimos campos y un sinnúmero de condiciones económicas que no le permiten que los padres no tienen celulares ¿qué va a pasar con ellos? también se va a usar y ya ya veremos más adelante y ha llegado el tiempo del comentario de nuestro compañero Francis Rodríguez así que adelante Francis bien bueno gracias ayer Carolina Fulvio y amado por allá en las casas y a toda la población agradecido de siempre por las por las atenciones que este público nos brinda a través de la televisión y las redes sociales y sobre todo que hemos llevado las incidencias paso a paso de todo este proceso de cuarentena la verdad es que esta situación por la que estamos atravesando va a cambiar y a transformar toda la existencia de la humanidad ya nosotros tuvimos eventos de esta generación de lo que fue el 11 de septiembre ¿verdad? sí y que transformó la seguridad la movilidad humana en el mundo se requirió de medidas extremas en seguridad aérea y otros puntos pero esta todavía no tenemos definido cuántas cosas cambiará en nosotros pero lo que estoy casi seguro es que iremos dándonos cuenta de lo frágil y tenue es que es la vida por lo cual debemos de apreciar cada día y por eso dar gracias a Dios de la luz que nos permite y que nos ayude a desenvolver y a tener inteligencia es difícil la vida del ser humano ciertamente pero va a cambiar nuestro estilo de vida incluso ya con estos elementos estamos dando muestra de que todo está cambiando que para cohabitar en esta en esta casa grande que es la tierra donde vivimos tendremos que auxiliarnos de esto de la mascarilla del alcohol de agua en condiciones de los guantes es decir que conociendo parte de lo que han expuesto escritores muy interesantes de como nosotros estábamos viviendo es decir la era del vacío la vida líquida sin proporciones o contenidos el hombre light creo que este es un momento para auto evaluarnos y darnos cuenta de la fragilidad de la vida y que todo eso que nosotros nos diseñamos para sentirnos bien o conforme con nuestros éxitos y con nuestras y nuestros logros ahora deben tener un contenido más profundo y verdaderamente una zapata más firme esto así porque en definitiva como decía la maestra Luz Selen venceremos pero tendrá un costo y ese costo de transformarnos y que nos va a transformar la vida ya hasta de saludarnos y tú sabes lo que es un país eminentemente cristiano católico y donde nosotros tenemos costumbre de darle una despedida a nuestros seres queridos tenerlo que despedir sin el apoyo de amigos y otros familiares prácticamente a la carrera porque el momento nos ha hecho cambiar nuestra costumbre de llorar de llorar a nuestros seres queridos hasta no poder más y tenernos que transformar un tanto pareciera frío pero no menos doloroso de decirle a Dios en la soledad sin un sepelio sin un sin uno a la santa adecuada yo creo que está demandando este tiempo de autocontrol y evaluación conforme a lo que nos pone el COVID ya sabemos que tendremos así como nos va a imponer a nuestra vida cotidiana hay expertos que han dicho en en otros puntos del mundo que tendremos una baja dejaremos de comprar toda esa ropa que comprábamos ya no hay muchas cosas que exhibir prendas cosas así nos va a ir enseñando duramente y eso va a crear mayor tensión en lo que yo he definido de que la cuarentena solo está en la economía porque todavía en el mundo no se tiene a ciencia cierta que fecha se va a aperturar y vamos a una vida cotidiana bajo un esquema de protocolo para cumplir eso o para tener menos impacto de infectación y sobre todo para que pueda irse movilizando la economía mundial en la república dominicana como en otras partes está en cuarentena la economía porque parece ser que poco a poco hemos ido nosotros los ciudadanos hemos ido rompiendo esa cuarentena y con un dólar peligrosamente subiendo y con un dólar precisamente donde a quienes estamos tranquilos en la casa o donde lo que estamos en cuarentena con un salario bajo sin actividad comercial para los independientes y un dólar que apenas alcanza a cuarenta y dos pesos o cien pesos dominicanos es decir que cuando usted tiene cien pesos lo que tiene son cuarenta y dos pesitos usted se imagina haga una comparación rápida que se puede comprar con cuarenta y dos pesos eh partiendo de ahí los dominicanos estamos sorteando nuestra suerte y que será mucho más dura cuando el Estado admita a través de los informes financieros de que no estuvimos preparados nunca de que teníamos una economía débil y con un comportamiento hacia la financiación de la propia deuda y de más deuda esto traería consigo dolores que se le debe advertir al propio gobierno a pesar de la creo que quedan unos noventa y dos días noventa y ocho días para el dieciséis de agosto que es cuando cumple el mandato presidencial las autoridades y que ha debido de ser el consenso de todo una gran un gran acuerdo nacional pero lamentablemente el gobierno lo ha asumido solo no le ha interesado en ningún modo crear una verdadera unión porque esto requiere de todos juntos no solo del gobierno por eso es que nosotros andamos dispersos andamos cada quien por su lado pero lo van a comprender pero será tarde esas rebatiñas políticas lo ha mantenido separado de posiciones brillantes como la que ha dado el doctor Fernández como la que ha propuesto Abinader y demás líderes políticos que son necesarios para el acometimiento de un verdadero plan de unidad nacional en contra y lucha del COVID y en la parte comercial también obviamente que la parte comercial e empresarial es primordial porque ha sido con el político la parte industrial comercial los pilares para poder coayudar este problema que hoy tenemos que nos llegó de momento a toda la humanidad espero que tarde o temprano recapaciten el estado y se dé cuenta que la ausencia de medidas a tiempo ha traído estos vientos estos lodos aunque vamos caminando conforme a unos informes sabemos que la realidad es otra y como siempre el dominicano arregla la carga en el camino y parece que una cosa va tapando la otra y nos vamos olvidando no nos podemos olvidar porque se requiere de esa información para podernos reinsertar y poder en un momento determinado reactivar la economía si no tenemos pendiente esos detalles estaríamos cometiendo una de las primeras faltas que tendríamos y caeríamos nuevamente en un brote por eso yo digo que estos tiempos deben ser de reflexión de buen tino y que ha necesitado el estado esa gran concertación de empresa de comercio de político y el estado y ciudadano para poder ayudar a combatir y a solucionar en parte lo que sería el futuro de nuestra nación esperamos que reconsideren las propuestas esperamos que no lo hagan solo porque será de solo será el fracaso de ellos y no creo que en este tiempo ningún dominicano consciente quiere que el estado fracase así es pero si no llaman a la unidad y a la comprensión de todos dejaremos que que sean sus designios lo que lo hagan reaccionar posterior aunque sea tarde así es gracias Francis por tu comentario del día de hoy y antes de pasar con la entrevista a sentar vamos a leer a las personas que han estado escribiendo a través de nuestro whatsapp tenemos que María del Carmen Tejada a ver si lo tenemos ah bueno lo tenemos aquí cerquitica chulería señores está bien tenemos que María del Carmen Tejada dice buenos días a todo el equipo no estoy de acuerdo que pasen a todos los estudiantes ya que no se puede premiar a los alumnos que hacen su esfuerzo durante el año escolar aparte de eso le quita la motivación a los que se esfuerzan y por ende son excelentes alumnos soy maestra dice ella y entiendo que no es justo Juan Cristavares dice buenos días que Dios bendiga a cada uno de esos líderes que dirigen tan exitoso programa sobre la pregunta del día estoy de acuerdo que se le entregue un examen final a todos los estudiantes pasen buen resto del día gracias Juan Cris Jeffrey de este pueblo nuevo vamos a ver Jeffrey nos manda aquí ya le pasamos esto que dice que la policía que haga patrullaje en los barrios Carlos desde San Francisco dice buenos días creo que ya leímos a Carlos que así creo que haga lo que están haciendo otros rompiendo locales y cancelando empleados Elizabeth Polanco desde San Martín dice yo pienso ese quiere espacio espacio es lo que quiere caos eso Elizabeth Polanco de San Martín dice yo pienso que deben dar por terminado el año escolar buenos días ya ya dale los buenos días a nuestra ah buenos días buenos días a las chicas que cuánto tiempo cuánto tiempo ya le he extrañado que bueno verles que nos reencontramos bueno gracias nos lo tomaremos ahorita fuera del aire naturalmente por la situación ¿verdad? tenemos que Elizabeth Polanco de San Martín dice que ya piensa que deben dar por terminado el año escolar evaluando lo que se dio de clases en los meses anteriores porque todos pueden pasar con excelencia Ramón Flores desde Vistal Valle dice que la gente se quede en su casa pero que el plan social llegue a sectores que no han llegado muchos no tienen plan fase ni tarjeta de seguridad feliz día y bendición para todos Ramón Abreu desde Villaduarte vamos a ver nos escribe y dice buenos días no estoy de acuerdo hay muchos estudiantes que no copian clases ni presentan ningún tipo de trabajo asignado ahí está tenemos que Manuel Teng desde los maestros otra vez bueno si Manuel Teng desde los maestros dice está de acuerdo que se pasen a todos los estudiantes se promuevan porque realmente sería un atraso para los estudiantes y también debería tomar en cuenta los estudiantes de la UAS que lo van a hacer asistir a práctica a práctica ojo no pero probarle un chingo Manuel a lo de la UAS también Mercedes Mercedes Fernand dice buenos días como están ella está de acuerdo con que se promuevan a los estudiantes bueno ya los maestros saben si sus alumnos están bien o mal ahí está parece que el que habló de la UAS no escuchó a Rosa Francia el viernes si están dando clases en la UAS señores ahí nos puede promover así Nano desde Pimentel dice pues claro que sí a mí me queman a mis hijos y se arman un juidero que nadie quisiera estar cerca oigan esto señores lo que dice Nano de Pimentel vienen a suspender la clase indefinidamente por simulacro pero ¿qué es esto? ¿cómo va a ser? por último en este bloque atención producción y apuntes y ya tenemos la entrevista Mercedes desde Vista el Valle dice caramba es extenso dice buenos días soy Mercedes Alberto y mi opinión es que se debería hacer una evaluación porque en caso viene siendo un daño porque si se entiende que hay estudiantes que son muy aplicados que responden a un examen pero hay que decir que otros no y entonces yo me pregunto vamos al futuro en el futuro ¿qué pasaría con esos estudiantes? después porque esto pasa bueno es complicado señores leer cuando vayan a mandar los mensajes por favor traten de hacerlo pausadamente y cumplir con su signo de puntuación para uno poder leerlo de manera correcta dice que hay que preocuparse buenos días para todos gracias a Mercedes por último en este bloque Carlos Burdiel dice buenos días con respecto a la pregunta pienso que el estudiante que hasta la fecha de la suspensión tenía mérito para pasar sí pero el que no tenía los requisitos que repita su curso de nuevo ahí está eso va a depender de una evaluación entendemos nosotros a cada estudiante tenemos a a Carilín bien tenemos a la regidora por San Francisco de Macorís Carilín Chavebe vía Skype con quien vamos a conversar ¿verdad? sobre su función y sobre hay que decirlo yo lo voy a decir sobre el protocolo de vestimenta también que fue un tema que se debatió la semana pasada y otros temas importantes del Ayuntamiento de San Francisco de Macorís yo me río porque quizás no es un tema verdad pero hay que tocarlo claro no deja de ser importante buenos días Carilín creo que el inicio de una gestión deben tenerlo claro Carilín buen día aunque a la mujer un saludo muy efusivo este es mi primer programa como regidora electa como tiene que ser si entonces sobre ese tema del tema de las medias y los tenis realmente nosotros somos personas muy apegadas a las reglas y a lo que tiene que ser la disciplina pero realmente por el tema de la pandemia y siendo real totalmente honesta no tenía el conocimiento sobre específicamente el reglamento de la solemnidad de eso porque casualmente ese mismo día que fue la primera sesión nos entregaron este pequeño reglamento pero muy aparte de eso quisiera hacer énfasis en que lo importante no es lo que uno lleva en los pies sino lo que lleva en la cabeza los planes y de la manera que uno quiere trabajar junto al pueblo de San Francisco de Macorís y al señor alcalde con esto quiero decir que no volverá a suceder ya que nosotros no queremos venir a cambiar cosas que han estado desde siempre como reglamento sino que queremos hacer una nueva política municipal nada que ver con medias ni con zapatos ni nada por el estilo Karilín dicho esto porque entiendo que el tiempo ok eso es importante pero vamos a aprovechar tu participación más allá de una media y demás hablas de planes de una nueva forma de hacer política en San Francisco de Macorís ciertamente a nivel de regiduría entiendo que lo necesitamos tenemos una cantidad de regidores que entiendo que no han cumplido con nuestras expectativas durante muchos años cuando hablas de nuevos planes nuevas formas de hacer política qué te refieres qué piensas hacer cuáles iniciativas tienes cuál es tu visión son varias preguntas pero es para que de alguna forma hagas una suma muy bien fíjate desde que comencé mi campaña me enfoqué en la parte de ser más inclusivo en los sectores llegar más a los sectores ya sea una vez al mes o dos veces al mes porque de la única forma que uno sabe la necesidad nosotros somos representantes del pueblo y de la única manera que uno sabe su sentir es yendo a sus lugares pero como planes específicos estoy muy enfocada en crear un departamento internacional o en someterlo porque realmente no depende de mí pero someterlo y conversarlo con los demás colegas y con el alcalde para el gestionamiento de de algunas becas internacionales de máster y ese tipo de cosas para por ejemplo ahora mismo después que termine con ustedes iré hacia hacia la cancillería porque yo fui fui a una de esas en Madrid y hice algunas relaciones algunos contactos que no tienen nada que ver con con partidos políticos sino con o sea el contacto que hice no tiene nada que ver con si está uno o si está el otro sino con con el deseo de de involucrar jóvenes con cierta preparación para para seguir reforzándolos yo fui a uno de gestión pública el cual aprendí muchísimo y quisiera que esto pudiera llegar a los demás también hablé sobre la parte del tránsito trabajar en una aplicación para mejorar el congestionamiento de que podamos observar qué área está libre qué área está más congestionada para para circular y para los parqueos ese tipo de cosas conlleva tiempo obviamente mi primera sesión fue en la semana pasada primeramente tenemos que que como uno dice en un buen dominicano cogerle el piso seguir asistiendo y ver cómo se proyectan las cosas ya las he conversado con con los colegas del bloque del PLD que son mis aliados y nada la idea nuestra en el ayuntamiento no es ir a a entorpecer lo que esté positivo y que estudiemos que que nos influye de manera exitosa nuestro pueblo lo vamos a apoyar no importa quién lo someta igualmente que lo que no a eso me refería con una nueva política galilí galilí mira independientemente de un proyecto de un departamento internacional para procurar becas eso es algo que tú lo puedes conseguir con tu líder político que es el canciller no 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 hay muchísima dificultad con eso yo pienso que uno de los temas más importantes que tienen ustedes en el ayuntamiento en la sala capitular es el tema de la corrupción tanto es así que durante todos estos años terminó el municipio tirando una línea divisoria entre el ejecutivo y el el consejo de regidores porque se entendía que allí había mucho más y se comentó muchísimas muchísimas veces qué van ustedes a hacer qué va tú a hacer qué tú piensas proponer para blindar de alguna manera el ayuntamiento que no se siga chantajeando a constructores chantajeando a gente acusando sin sin saber de lo que se está acusando bueno todas esas cosas que pasan ahí ahí sí me tendrán de frente con mi participación y no solamente la participación sino con la voz de alerta porque cuando uno calla también se hace cómplice exacto entonces por esa vía iría a mi comportamiento no le puedo decir específicamente mire yo voy a hacer esto esto lo otro porque como decía anteriormente hay que dejar la bola correr todo eso que usted dice de la corrupción ha estado ahí por mucho tiempo y todos lo sabemos porque lo escuchamos aunque no seamos parte del ayuntamiento ahora ahí solamente hay tres regidores repitiendo dentro del PLD está Doña Fini y está Janie Ventura y Evelyn después todos somos nuevos entonces deben darnos la oportunidad de comenzar a actuar y el pueblo nos irá juzgando digo nos porque somos 13 ahora mi comportamiento de mi parte no se va a prestar para ese tipo de cosas ni lineamientos no que mire que el partido baja una línea así pero si yo no estoy de acuerdo las cosas no son así ese es el criterio personal que nosotros tenemos y obviamente uno lleva su criterio personal a donde quiera que va cuando yo entro ahí sea en tenis o sin tenis es con la misma idea buenos días carilín gracias buenos días carilín fulvio oreña mis afectos para ti siempre este quería saber si tú tienes algunos planes definidos para la juventud de san francisco macorís ya que representa ese sector fíjate lo que la juventud de san francisco de macorís necesita es velar porque el presupuesto anual del ayuntamiento destinado para educación salud y género por ejemplo que sería bastante bien para mí lo del género es que se ejecute y que se lleve a cabalidad sobre todo me interesa mucho el del deporte aunque nunca he practicado ninguno pero durante mi campaña vi la mayoría de instalaciones y ese tipo de cosas en muy en condiciones deplorables realmente eso es lo que la juventud de san francisco de macorís necesita aparte de una fuente de empleo pero ya yo no podría decir yo voy a crear fuente de empleo porque esto ya sería una politiquería sabemos que no que no lo voy a cumplir bien hola carilín francis rodríguez francis cómo estás bien y tú esperando que tengas éxito en tus proyectos te puedo asegurar que si lo manejas así en el cumplimiento de la norma lo puedes lograr hay una parte que hablaste que a mí siempre me interesó y fui presidente de la comisión de asuntos internacionales ya te designaron primero como presidenta de esa comisión tú sabes que no yo creo que yo si tienes ¿cómo así? ¿cómo que tú sabes que no? o sea él se lo debe de imaginar porque él conoce cómo es el funcionamiento ¿eh? ¿quiere saber en qué comisión a mí me nombraron? sí, eso es en la de enlace con la peña con el municipio de la peña ah, como asesora sí, como asesora eso fue la cuestión de los partidos políticos y eso no, no es que hay una situación los municipios son los municipios cabecera son la la evaluadora la fiscalizadora de las gestiones de los distritos sí, pero yo me refiero a por qué no la ponen por ejemplo en otra comisión claro que tiene que ir a otra comisión porque no creo que dan si ahí influye la parte política partidaria bueno sí yo diría que sí sí es el presidente que lo Karilín sí entonces tú teniendo esa visión creo que el presidente debe de revaluar para que te incluyan dentro de la comisión de asuntos internacionales que vuelvo y repito ciertamente tiene sentido porque la internacionalización del municipio se requiere sí entonces sí me gustaría conversarlo con él pero como dije no he tenido no hemos tenido el momento porque estamos ante una pandemia que es el objetivo de todos ahora mismo y lo primordial correcto Karilín vimos que se propuso eliminar la cuestión esta del almuerzo que se daba en el ayuntamiento municipal lo apoyamos sí pero entonces partiendo de que se hablaba de más o menos medio millón de pesos al año cuando ustedes tengan una sección que se extienda ¿qué van a hacer? paran van a su casa comen y vuelven por ahora por el el tema este hemos quedado en el tema de la pandemia hemos quedado en llegar muy puntual a las nueve de la mañana y concluir antes de la hora de almuerzo pero no siempre van a ser así sabemos que hay sesiones que son kilométricas realmente tu pregunta no la estimamos allá y no sé si iríamos a comer o si mandaríamos a comprar tú sabes por qué no estimaron eso porque fue una medida populista sí verdad porque lo primero que tienen que ver que una sesión no puede tener un tiempo determinado en sí misma porque hay temas que se extienden y aunque por ejemplo no todos los días se coman pero presumo que tú sabes algo que tiene que librarse carilín es de que van a haber muchas propuestas de esas populistas haciendo creer que ahí es que está el problema del ayuntamiento el ayuntamiento los regidores requieren de ese momento y de darle continuidad hasta finalizar si tienen que comer que coman ahí claro es decir que eso no afecte en nada el presupuesto del municipio lo que no puede ver es rojo y fracachela fracachela no ni llevar para su casa eso es para un agasajo ahí el día y es dos veces a la semana al mes perdón tú sabes tú sabes que me preocupa y creo que puede ser una muy buena un buen trabajo tuyo porque tu plataforma fue básicamente con la juventud es el tema de la cultura es el tema de las bellas artes por ejemplo nosotros tenemos una serie de animadores culturales que andan dispersos por ahí y artistas que andan dispersos por ahí que no tienen una concentración aquí se está trabajando hablando yo toqué ese tema don Amado en la campaña el de porque me preocupa porque eminentemente vengo de una familia que de artistas y me preocupa por lo mismo porque veo personas de ese medio que te dicen yo fui a Santiago no porque tengo que ir a la capital porque no tienen el espacio como usted dice allá en el municipio para el para el desarrollo lo toqué y dije que era una propuesta que se ha repetido bastante veces en otras personas en otros candidatos de lo que tiene que ver con la plaza de la cultura pero que desde nuestro humilde espacio la vamos a seguir proyectando y dando la voz de alerta yo pienso yo pienso que Macorí debiera tener un museo nosotros tenemos historia que no hemos contado y que las nuevas generaciones no la conocen y el que tenemos que es del cacao la ruta del cacao o sea yo escucho más personas de otros pueblos que van que los mismos con pueblanos de nosotros pero mira nosotros somos la ciudad que más ha aportado en términos de libertad de defender la libertad a la república siempre que ha habido una milla en la libertad nacional San Francisco de Macoría ha estado presente lo ha estado en toda la historia y eso no se cuenta necesitamos que la cultura y sobre todo tú que hiciste una plataforma electoral en base a la juventud y la juventud necesita conocer y la juventud necesita desarrollar ese espíritu digamos artístico ¿no? claro claro y hay mucho talento en todos los niveles en la clase media en la en la más baja en todos los niveles así es hay talento bueno pues ahí está gracias a Carlin Chávez por haber no estoy a su orden cuando esté más pulidita ya también ¿cómo? quiero que me inviten de nuevo y lo tendré pendiente a ustedes para cualquier quiero decirles a ustedes y al pueblo que estoy abierta a cualquier observación a cualquier sugerencia porque uno no lo sabe todo claro y desde afuera se ve mejor y quisiera que el día que tengan que llamarme como dicen me llaman a capítulo y me digan mira creo que tú puedes hacer esto mejor o proponerlo esto se sientan en plena confianza de hacer aquí tenemos uno que es experto en esto y que sabemos que lo va a hacer constantemente cuando vea cualquier situación Francis Rodríguez siempre para instruir no para dañar así es y tiene y tiene toda la potestad para hacerlo muchas gracias muchas gracias carilín muchas gracias carilín un abrazo para todos gracias muchas gracias se ha renovado la sala capitular bueno total porque como ella decía apenas dos regidores están repitiendo por primera vez en mucho tiempo son jóvenes hay 10 nuevos por ejemplo no no porque me refiero repetir porque ya no tuvo un periodo no participó ya ni el presidente me refiero a los jóvenes y Anthony ahí el presidente que antes era uno ¿cómo? Miguelín ¿qué está? ¿quién? Miguelín no pero por Dios no voy a pararme de aquí mi amigo Miguelín pero ya estaba bueno pero ya estaba bueno de Miguelín ¿cuántas cédulas Miguelín? no no Miguelín la cédula dice Miguelín ¿qué está? sí no pero Miguelín tenía la vida entera siendo regidor ya estaba bueno la única cédula que dice saludo para mi amigo Miguelín mi saludo a la familia vamos a poner el whatsapp señores Marleni me gusta cuando lo ponen aquí ahí Marleni Gregorio de este Gregorio Luperón dice no estoy de acuerdo con la pregunta vamos a leer la pregunta muchachos para poner a la persona en contexto mira que cosa Marleni Gregorio de Gregorio Luperón dice no porque ella no está de acuerdo con la pregunta dice ahí ¿está usted de acuerdo con la propuesta del ministro de promover de pasar de curso a los estudiantes? ella dice que no porque hay estudiantes que no saben nada Dilcia de Lorbe de Estepimentel dice buenos días no estoy de acuerdo porque cuando esto pasó si había dado un 70% de los conocimientos y aún participen y trabajan en línea si estaban reprobados no pueden pasar con un 30% que era lo que faltaba por dar ahí está elías la antigua bueno borró el mensaje Sandy desde los maestros dice que no está de acuerdo porque si lo promueven sin saber sería más como hay muchos profesionales mediocres sin saber nada no hay que buscar la forma de que ya eso cambie ahí me pasan sin saber y ahora me doy cuenta del daño a él lo pasaron lo pasaban sin saber y ahora se dio cuenta del daño que le hacían qué pena Sandy pero tú puedes recuperarte todavía por último mi carlin de Estevista al Valle dice buenos días yo soy del liceo Pedro Enrique Ureña estoy en cuarto yo no estaría de acuerdo porque cada estudiante sabe lo que hace durante el año escolar y todos los estudiantes tienen el mismo conocimiento o no todos los estudiantes tienen el mismo conocimiento o sea no estoy de acuerdo con que se pasen los estudiantes yo soy estudiante y sé lo que se siente esforzarse y no todos los estudiantes se esfuerzan lo suficiente para pasar de curso tan fácil como hay muchos que no están haciendo sus clases vía WhatsApp ahí está gracias a toda la persona que se mantiene en sintonía con nosotros por las diferentes vías tanto en la República Dominicana como fuera del país es el momento ahora de escuchar el comentario de la compañera Carolina Medina adelante adelante Carolina muy bien muchas gracias muchachos miren continúa el incumplimiento de manera descarada si se quiere y yo voy a iniciar este comentario poniendo unos cortes de una cantidad inmensa de ciudadanos jugando gallo las galleras han seguido funcionando como si nada las carreras la acumulación la gente visitando las playas no creo señores escuchen bien amigos televidentes que nosotros terminemos el periodo de cuarentena con la gente en las casas esto se está de alguna forma saliendo de control del gobierno de las autoridades no hay forma de contener cuando una cantidad importante de gente decide salir a incumplir con estas medidas con estas normas nosotros nosotros y siempre lo digo porque es que duele que donde hay miles y miles de dominicanos que de manera responsable se quedan en sus hogares nosotros tengamos escenarios como ese mírenlo ahí en pantalla nada más y nada menos esto es una gallera en Santiago Guayaquil me parece que es y así este es un caso que se grabó lo debemos de recordar que esto se da las galleras en los diferentes puntos del país pero está bien que en la yaguiza no han dejado de jugar gallo me dicen en la yaguiza yo lo denuncié por aquí es inconcebible amigos televidentes es inconcebible tenemos otras imágenes ahí es inconcebible que esto se esté dando donde está el nivel de conciencia donde está la educación Dios mío mira las carreras ahí mira las carreras y cuando nosotros vemos esto a mí el primer pensamiento que me llega los médicos las enfermeras los policías que están en las calles arriesgándose los todo el personal de salud que se ha importado que se han contagiado haciendo una labor para cuidar a ese grupo de gente que si se infecta tiene que llegar a un centro de salud y nuestra preocupación ha sido la misma dirá bueno sí que está estabilizado el COVID en nuestro país que no está muriendo gente o sea pero eso no quiere decir que estas actitudes no deban de ser condenadas por quienes vemos que sucede esto ante la mirada indiferente del que está grabando de las autoridades que no tienen aparentemente la forma de romper con este comportamiento inadecuado y responsable de miles y miles de gente que salen a hacer este tipo de acciones señores es un esfuerzo demasiado grande lo que se está haciendo en nuestro país lo que están haciendo los ciudadanos responsables en sus hogares los negocios cerrados la gente contaminada los que han muerto los familiares que han perdido gente querida y que tú ves a otro sector de la población que está como si nada o sea no les importa lo que está sucediendo no les importa ser contagiado no les importa su madre su familia no les importa todos los que están haciendo este gran esfuerzo este gran sacrificio para nosotros poder salir adelante nosotros no entendemos la verdad no entendemos cómo es posible que esto esté sucediendo en este momento o sea nosotros preguntarnos qué pasa en la mente de la gente que está ahí o sea qué es lo que sucede y la pregunta que me hago es la siguiente es justo para nosotros que estamos en nuestros hogares en cuarentena es justo para los negocios que han debido de cerrar y que muchos de ellos quebrarán es justo para nuestro país la crisis económica que se avecina y que la gente anda jugando en las galleras echando carreras en las playas y demás no respetando el distanciamiento social señores en San Francisco de Macorís la gente está como si nada y no sólo que incumple sino que lo sube a sus redes sociales no sabemos con cuál el objetivo no sé cuál es el mensaje que se quiere enviar cuando tú ves ciudadanos cuando tú ves gente con cierto nivel de pensamiento de conciencia que están compartiendo rompiendo con este distanciamiento y que lo hacen de manera pública si ya usted no está haciendo ok pero por lo menos guarde la forma desde el principio este ha sido nuestro mensaje aunque suene repetitivo no vamos a desmayar no voy a desmayar en aprovechar este espacio para decirle a los ciudadanos que nosotros debemos de estar en nuestros hogares o sea nosotros no debemos de estar en galleras nosotros no debemos estar echando competencias no estamos de vacaciones no estamos de verano nosotros estamos en cuarentena estamos se supone cumpliendo normas de distanciamiento se supone que nosotros debemos de estar en nuestros hogares el negocio del vecino del amigo del conocido que va a quebrar y que por acciones irresponsables de ciudadanos como este nosotros de alguna forma debamos permanecer más tiempo en este proceso de distanciamiento no es no es justo que toda esa gente que esté ahí por culpa de ellos este problema se extienda y por eso he dicho desde el principio que las medidas han debido de ser más extremas con la gente que ha incumplido que se ha hecho en la república dominicana para sancionar a quienes no han cumplido con las normas que se ha hecho contrario a lo que hemos visto las restricciones que han sido incumplidas en otras naciones tienen consecuencias pero no consecuencias de salir a las 6 de la mañana o poner a la gente a barrer como en principio lo veíamos siempre he pensado que quienes cometen este tipo de acciones de actos es un atentado contra la salud es un atentado contra el sistema de salud de nuestro país es casi un terrorista porque estamos hablando de que si en ese grupo de alrededor de mil ciudadanos que hay ahí como poco hay 3 o 5 que están contagiados ya usted se puede imaginar lo que pasa y la otra de las preguntas que nosotros nos hacemos o sea aparte de que nuestro compañero a veces dice cuando Julio ya hemos planteado esto que debe de haber algo que está incidiendo en nuestro país para que el brote no esté de manera alarmante de que no se haya disparado o posiblemente están positivos y nosotros somos inmunes al mismo o sea el nivel de incumplimiento de los dominicanos nos dice a nosotros que el nivel de propagación debe de ser mucho mayor ciertamente hemos visto que hay dos días en que los casos positivos han aumentado porque se están haciendo mayor cantidad de pruebas si se hicieran si se realizaran más pruebas mayor contaminado tendríamos pero nos preguntamos qué es lo que pasa qué es lo que pasa con el comportamiento del COVID cuando nosotros hemos visto situaciones como la de Puerto Plata donde miles y miles de ciudadanos salieron atrás detrás de un del bendito señor cómo se llama el 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 peregrino el peregrino o sea que no el sistema sanitario de Puerto Plata no ha estallado o sea y de hecho se confirmó que había gente positiva con el COVID en estas galleras o sea en todas las condiciones de irresponsabilidad de aglomeramiento de ciudadanos nosotros nos preguntamos pero qué es lo que pasa y no es que queremos que la gente se contagie ni que aquí que sí que bueno que un castigo por estar incumpliendo o sea las condiciones y el comportamiento de nosotros de una parte importante de la ciudadanía te dice que debiera de ser la situación otra en este momento y de alguna forma qué bueno pero por Dios esto no debe de seguir pasando se supone se supone amigos televidentes que en las próximas semanas una o dos semanas la apertura de la economía es inminente de que se abra porque es insostenible desde el punto de vista financiero de los ciudadanos de las empresas estar cerradas no hay forma de que esto continúe en dos semanas me imagino a final de semana de esto o a principio de la otra nosotros deberíamos de estar escuchando de la mano de Montalvo del presidente la forma de apertura gradual de los negocios en el país o sea cómo va a impactar esto en el alza de los casos pero me imagino que no va a impactar tanto porque si tenemos a un grupo de gente miles y miles de personas que se aglomeran que se atumultan y que no ha estallado que no ha explotado que no tenemos miles de gente muriéndose en nuestro país pues entonces vamos a perturbar los negocios porque entonces hay gente sacrificándose hay negocios cerrados la gente en sus hogares todo un sistema de una nación en cuarentena cumpliendo las normas buscando establecer protocolos de seguridad de salud para que esto no se propague y tenemos a toda la gente que anda ahí como si nada Carolina una preguntita a propósito de tu tema ahí mismo ayer en San Francisco de Macorís fueron arreciadas las medidas no se permitía la entrada ni la salida de personas a la ciudad y esto y esto provocó bueno el sábado y ayer y esto provocó la incomodidad de los ciudadanos qué opinión te merece esta situación el hecho de que haya sido cerrado exactamente a mucha gente se le impedía entrar y salir de la ciudad a propósito de eso mira qué es lo que está pasando mira qué es lo que está pasando es que la gente ha relajado el tema están saliendo de los pueblos he visto ciudadanos subiendo a sus redes yendo a playas yendo a lugares turísticos de la República Dominicana que aunque bailan uno o dos gracias a ser viejo ¿eh? gracias a ser viejo eso yo subí de una llena no, no es viejo porque uno sabe quiénes son conoce a la gente y sabe las cosas tenemos una llamadita Carolina antes de que te contó vamos a recibirla buenos días buenos días yo le quiero hacer una pregunta a ver si ustedes me pueden dar esa información con respecto a la tienda a la tienda de Paca y sin las demás tiendas que no hemos podido trabajar durante este tiempo y sabrá Dios cuando vamos a poder trabajar más la renta que va a pasar con nosotros entonces pagando locales caros sin producción y con compromiso es cierto que se han dejado de lado las medidas sobre las rentas pero lamentablemente las tiendas están vedadas dentro de este proceso hay que abordar ese tema con conciencia sabiendo que se está afectando mucho más el mantenerla cerrada pero creo que va a ser poco tiempo mira entonces o sea partiendo de esto en Francia amigos televidentes la gente está saliendo de la ciudad ok está bien que usted tenga que salir de la ciudad hacer alguna evidencia resolver una situación pero ya de ahí a salir a playas a lugares turísticos nosotros no estamos de vacaciones tú recuerdas lo que yo dije tú recuerdas lo que dije en mi turno en mi espacio cuando inicié realmente quienes están en cuarentena es la economía por eso la señora de la paca está reclamando porque la gente hemos ido rompiendo prácticamente la cuarentena y a las 5 de la tarde fiesta y gallo y en los sectores populares y en los sectores así y la corredera ahí detrás de los tigres delante y de la policía uno atrás tú viste de caballo tú viste de caballo el tigre en el caballo a las 11 de la noche bueno no una cosa de locos y hemos visto que aquí están denunciando diferentes sectores aquí hay ciudadanos por ejemplo del sector Uganba que nos llaman y nos dicen cuando dan las 5 de la tarde sale todo el mundo a jugar pelotas para secarse en los pies a las 5 que cogen pero por Dios ahí está bueno eso era de esperarse eso era de esperarse para un pueblo que no tiene que no hay manera de explicarle las cosas digamos de la mejor manera sino que todo tiene que ser por la fuerza la República Dominicana es una es una sociedad los dominicanos somos una sociedad descreída totalmente descreída creemos que todo viene por política somos muy políticos muy políticos y muy peloteros o sea que por eso ustedes ven por eso ustedes ven que los equipos de pelota de este país cambian humanidad cada año y a veces a veces dos entre años eso mismo pasa en el tema de la política nuestra la gente cree que todo viene por política yo te voy a decir algo yo comprendo tu posición Carolina y comparto muchas de las cosas ahora que hacer para evitar lo que está pasando habría que suprimir una serie de derechos y que la gente comprenda porque después entonces comienzan a decirle al a los al gobierno que se pasaron que son unos abusadores mira ahí hubo un encontronazo que tuvo Alex Díaz que ha vivido siempre entre en una situación digamos de ir de un lado y de otro cuidado cuidado mira quiero no ha vivido toda la vida así entonces el guardia él estaba haciendo un reportaje un trabajo periodístico y el guardia le decía que se moviera que moviera su vehículo que moviera su chispeta y él a veces embalentó incluso el guardia ni siquiera lo trató mal ni siquiera de palabra lo hizo de manera le decía caballero pero él no supo porque una vez él no es periodista él es un locutor porque si hubiese sido un periodista hubiese aprovechado la disposición del guardia para sacarle más información y quizá dar una primicia porque él antes de que saliera ese comunicado del jefe del jefe del comando regional noreste el guardia le dijo a Allen ese video y mañana va a ser igual mañana va a volver o sea que él pudo haber tenido una primicia ahí si hubiese sido periodista pero lamentablemente no lo era entonces eso es lo que somos los dominicanos y San Francisco sobre todo que es un pueblo todavía mucho más que el resto del resto del país no nos vamos a entender si no es a la mala mira si no salen a dar palo como en la India esto no va a ser dios mío fuerte bueno lo único que estamos al final de la jornada concluye Carolina sabemos que tenemos ya casi dos meses tenemos dos meses está relajando verdad está relajando con eso que dijo que estamos al final de la jornada tú estás relajando por así verdad claro porque el domingo termina la otra prórroga y ahora que se están tomando la medida que debimos de tomarla desde el principio léete léete el editorial del litigio diario hoy es un editorial que coincide contigo déjame buscar mira quiero cerrar diciendo muchachos nosotros tenemos dos meses ciertamente hay un punto en que la gente se puede desesperar no podemos cansar de estar en la casa sería muy bonito estar en la playa estar en la piscina estar en el río estar en la parrillada salir a beber pero es que no es lo del momento y debemos de esperar el mundo no se va a acabar nosotros no nos vamos a morir por cumplir con algo de cuestiones de días para nosotros aportar a esta pandemia a nivel mundial vamos a quedarnos en casa Dios mío no salga para la gallera no salga usted echando cajera pero es que es eso increíble bien gracias Carolina Medina por tu comentario del día de hoy tenemos la llamada muchachos no se fue vamos al whatsapp inmediatamente está ahí la llamada me dicen que sí bueno vamos a pasar buenos días buenos días buenos días adelante yo quisiera saber dónde están vendiendo la carta la carta de ruta cómo así cómo está vendiéndola sí porque tengo entendido que para los los que venden provisiones de alimentos están vendiendo una carta de ruta sí una carta de ruta en salud pública sí pero no es que la venden no es que se la venden usted tiene que solicitarla exacto me dio risa me disculpo con usted porque se vio un poco sarcástico sí como que era sarcasmo porque realmente hay muchos vehículos que yo estoy encontrando igual que usted con esa carta de ruta que me parece no se dedican a otra cosa pero como dicen que hay vehículos hay gente que le han entregado la carta y le han sacado copias y se la ponen a pero es salud pública que está autorizada para otorgar las extensiones de tránsito pero específicamente para vehículos o personas comerciantes de productos de primera necesidad como vegetales y otros productos de supermercados de mercadería así es vámonos con el whatsapp y Omar Germán de este manu guayabo ya en santo domingo dice que no está de acuerdo vamos a leer la pregunta ¿está usted de acuerdo con que se promuevan a todos los estudiantes de este año escolar? le dice que no tenemos que el número que termina en cincuenta y cuatro setenta y siete dice que sí que está de acuerdo Alexis Sánchez desde el sector olimpia en San Francisco dice buen día ustedes pueden darme el número telefónico de ¿qué? de Jonathan Suárez ya se lo dimos al caballero que nos llamó de manera privada Francisco Álvarez dice los estudiantes de La Guapa recinto en agua por favor que nos ayuden con el pago están muy elevados y nadie está trabajando desde en agua ahí está en nena desde Senoví dice buenos días bendiciones para todos que bueno que están en el canal cuídense mucho gracias nena desde Senoví Isabel Santos buenos días yo pienso que el maestro que debe evaluar sus estudiantes no todos están preparados para pasar de curso dice Isabel Willy nos manda aquí una imagen atención muchachos Willy déjame ver parece que está cruzado allá otra vez se desconectó la tablet pero bueno que cosa vamos a ver ahí está Willy bien dice Willy buenos días nos manda estas imágenes de San Francisco de Macorís del tapón que hay que en las entradas y salida de San Francisco de Macorís es la misma es la misma medida que se tomó el sábado exacto eso es cuiza ahí está la situación que se está dando en todo San Francisco y el comunicado que va a tratar a Mado es precisamente correcto bien vamos a pasar ahora con el comentario de nuestro compañero Fulvio Ureña adelante Fulvio tengo que ver el cuadro de Bachatero ¿verdad? siempre siempre gracias a todos mis compañeros y a producción hoy quiero compartir con ustedes dos casos breve ¿verdad? el primero es referente a lo que se hizo en Villavasquez ya se entregó el segundo hospital en Villavasquez producción producción tiene algo ahí que si lo puede poner lo puede poner en lo que producción lo busca ok estamos muy felices de que se haya instalado este hospital aquí ya que tenemos más de tres años en un hospital para dar servicio a la ciudadanía esto ha sido como una esperanza para el pueblo ya que en una situación como la que estamos ahora es sumamente interesante tener donde tener a los pacientes ya que lo que tenemos es una UNA que la estamos o sea estamos habitando en un lugar muy pequeño y la población no puede ser atendida como debe ser así que le damos gracias a Luisa Binader por esta acción tan importante para la ciudad demasiado importante fue en Villavasque señores Villavasque tiene tres años sin hospitales tres años en hospital en construcción y nunca se termina y todos esos ciudadanos de allí sin hospitales así bajo esta pandemia encontró a Villavasque que bueno que ya está equipado y que no vengan a decir que hace calor porque tienen aire acondicionado y que no vengan a decir que no hay agua porque tienen baños independientes y que no vengan a decir que no hay comodidad porque tienen incluso hasta salones especiales para los médicos y que no vengan a decir que hay peligro de contaminación porque hay todo el proceso de descontaminación en todos los lugares ahí está el confort ahí están las camas ahí están las condiciones para que se le pueda dar un servicio de calidad a la población de Villavasque este sábado pasado estuvimos por petición de salud pública desinfectando todo el perímetro del hospital San Vicente de Paul todo el parqueo todo el área de emergencia de la morgue de los laboratorios de la parte frontal de la parte de atrás todo porque el hospital ya se ha declarado no COVID de acuerdo a las palabras del director el doctor Ureña y va a empezar a darle servicio a toda la población también fumigamos contra COVID todo lo que es la ribera y el sector de Ugamba todo el sector de Ugamba y la ribera también fue desinfectado contra COVID hoy estamos saneando la cañada de las Sánchez y vamos a continuar mañana porque hay mucha aglomeración de plástico ahí se van a sacar camiones de plástico es lamentable como todavía la población sigue afectando y contaminando el planeta eso es terrible como nosotros aquí botamos los plásticos los tiramos donde quiera y va entonces a obstruir los drenajes que se tienen construidos para drenar la ciudad y eso va entonces a contaminar los ríos a contaminar los mares también hay algo sumamente importante y es el caso de las pruebas de acuerdo a todos los boletines hasta el último boletín nosotros tenemos una incidencia de positivo que va bajando ligeramente en el porciento de las pruebas que se aplican hay días que hay menos pruebas que se aplican que otros no me explico por qué y siempre se decía que iban a incrementar la cantidad de pruebas y no se han aumentado significativamente pero pasó un caso en la Ciénaga de Santo Domingo en la Ciénaga de Santo Domingo fueron y aplicaron algunas pruebas y pasó algo algo delicado que no debiera de pasar ¿por qué? porque todas estas actividades que se hacen incluyendo las mismas pruebas que se realizan a la población es un trabajo profesional es un trabajo delicado es un trabajo que se mide como estadística para tomar acciones posteriores o acciones inmediatas vamos a ver esa partecita de lo que pasó en la Ciénaga con pruebas que fueron realizadas allá producción yo no creo en esa prueba yo colé hoy que volvió la guagua cuatro pacientes de esos y los cuatro me salieron negativos dimos la voz de alarma y la doctora encargada del área dijo que se la iban a hacer los 26 los 26 salieron negativos señores son un abuso la ciudad porque si esa gente se mueran de corazón a mí me van a parar de corazón yo soy un jugador de la prótese si yo me hubiera puesto a darle mente a eso yo tuviera muerto mire ese señor a la edad que tiene que tiene problemas de salud que fue parado de corazón y es que hay gente que cayeron con ataque ese es un abuso y ese lo hace en otro país Danilo Medina y ese que está saliendo con que era preso ahí tenemos esa denuncia que anduvo mucho redes sociales bueno eso es una es una algo delicado porque pruebas dirigidas por el ministerio de salud pública que fueron a realizarse a esa comunidad de la ciénaga en santo domingo salen 26 personas positivas por la alarma de la comunidad vuelven y la hacen en la tarde creo que salen casi igual cantidades también positivos luego al no creer en lo que se estaba haciendo se llevan personas a hacer otro tipo de prueba y cuatro y salieron negativos luego vuelven a hacerla y todos salieron negativos entonces eso es eso es muy delicado muy delicado aquí se puede interpretar a muchas cosas se puede interpretar a intereses malsanos que no creo sería la intención así del ministerio tan descabellada tan descabellada verdad se puede interpretar como un plan para atemorizar a la comunidad que creo que también es muy descabellado en estos momentos en la distancia que falta en este momento en que la población está viviendo este caso de pandemia que nunca antes lo habíamos vivido creo más bien en alguna falla técnica que habría que corregir que habría que remediar y no llegar a estos puntos y por último pero una pregunta Julio será que esas pruebas vinieron con defecto y que no fueron certeras se dan muchas cosas porque desde el principio he dicho que hay que educar a nuestros médicos y a todo el personal que está que está combatiendo que está combatiendo el COVID porque no estábamos acostumbrados a esto una guerra biológica y tratar con organismos como los virus es algo desconocido para nosotros y ahí está la comisión de profesionales que se integraron y que se hizo y que no lo están no veo que le están dando participación por último quiero que me ponga la coletilla del titular donde el ministro de defensa señala que echó para atrás una negociación y ahí dice ministro ministro de defensa cancela proceso de compra por debilidades administrativas oigan como le llaman a eso debilidades administrativas a raíz de una denuncia de Nuria Piera se licitó a compañías que participaron tres comprar ochenta y ocho termómetros ochenta y ocho termómetros escúchese bien ochenta y ocho termómetros y los precios de esos termómetros estaban en ciento sesenta y siete mil ochocientos pesos cada uno ciento sesenta y siete mil ochocientos pesos cada termómetro y y quince confiscope que un aparatito para muestras rápidas a ciento cincuenta y nueve mil quinientos cada uno la compra hacía dieciséis millones ochocientos treinta mil ciento ochenta pesos óigase bien sencillo y el título sale por debilidades administrativas que si no se investiga y si no se hace la denuncia esas debilidades administrativas seguían como johnny walker campante caminando de cuánto eran los precios de la piña cuando salvador joven blanco la calificaron a ciento cincuenta quince pesos quince pesos le ponían un cerito parece algo verdad entonces señores en estos momentos usted usurpar el erario del estado eso es sumamente peligroso porque eso eso es un crimen contra la humanidad más contra un país pobre que está combatiendo con las uñas esta situación eso de debilidades administrativas hay que traducirla en otra cosa como es como debe de ser llamada esperemos que esas debilidades administrativas se corrijan que se llama robo que se llama hurto al erario público que se llama crimen de lesa humanidad contra este pueblo esperemos que eso se pueda corregir definitivamente y qué precio tienen los termómetros cuál es el precio de los termómetros de manera real cinco mil pesos seis mil pesos son los termómetros que se ponen en el área dos mil quinientos pesos dos mil quinientos pesos tres mil dependiendo y aquí se están vendiendo entre hay algunos que son más costosos pero he visto que cuesta entre casi diez mil pesos en el mercado en el mercado por el cambio del dólar sal como a cien dólares y otra y otra calidad que hay también pero es un abuso total y así en otras compras que se han hecho eso es lo que nosotros queremos que no sigan que no sigan maltratando a esta población que no sigan robándole lo poco que le queda hasta la vida se la quieren quitar que tengan un poco de compasión humana tal vez heredado de su madre o su padre cuando lo tuvieron ahí está gracias a Julio por su comentario del día y régimen de consecuencias que es lo que aquí no hay por eso es que pasan estas cosas y en vez de que están investigando un avión que salió de República Dominicana tenemos una llamadita buenos días sí, buen día adelante hola sí, gracias oye este corazón sobre las polices que están haciendo el operativo eso está bien sí que lo hagan ¿por qué? porque están por lo menos protegiendo pero como ellos lo están haciendo no mira, ayer yo fui a Puntón a comprar algo de aquí pasamos incluso iban dos adelante dos vehículos y le pasaron dinero a la policía ellos el dedo más gordo y lo pusieron y dejaron los cuatro dedos de que tú sabes al aire ¿qué pasa? pasamos bien y le dijeron pasa esos dos me dijeron deja pasar esos dos a los otros que vieron más adelante nosotros nosotros no es el mismo que pasamos en una gipeta pero usted presume que le pasaron usted lo vio lo grabó yo lo vi yo lo vi le pasaron ya 100 yo lo vi yo no estoy presumiendo yo lo vi cuando el policía entró la mano dentro del vehículo y se lo pasaron perdón venían de allá para acá dijeron que no no lo iba a pasar porque tenían que devolvernos digo yo ¿devolvernos por qué? pues yo vivo en San Francisco ¿cómo me voy a devolver? si tienen que devolverse yo que yo sabe lo que tuvimos que hacer pero tenían un paquete de papeles de eso que de permiso que se lo estaban quitando a la gente entonces me preguntaron me preguntaron ¿qué permiso? yo no tengo permiso a mí nadie me ha dado permiso yo no sabía que había que tener permiso y tú sabes lo que tuvimos que hacer coger por las guaranas y para coger aquí para salir a los rieles oye y esa calle de las guaranas esa que yo llegué con un dolor en la espalda y tú ves el canal de ahí contra que este niño estaba diciendo de 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 las cañadas ese canal de las guaranas mira eso da pena eso tiene kilómetros de plástico ahí plástico ahí hay plástico ahí había gente en la calle bebiendo juntos yo no vi una sola mascarilla en las guaranas una sola por ahí pero está bien si porque es lo que usted está diciendo que dejen pasar a la gente no es eso lo que usted quiere no no es que la forma que lo están haciendo no es que no es que la dejen pasar sino que nadie sabía perdón ya ya nadie sabía que uno no tenía que pasar por ahí porque no lo avisaron porque no lo avisaron con tiempo no no yo no sabía que no había que pasar por eso yo fui yo creo que entendí lo que ella lo que ella se queja es que si ya ella le dice que ella vive en San Francisco y cruzó que fueron a recoger una carne como le dice un guardia que no que se tiene que devolver hacia donde si su casa está en San Francisco es correcto entonces tuvieron que dar la vuelta y burlaron el cerco pero mientras tanto denuncia a ella y como lo hemos visto en los videos la gente está pero perdón pero de ya para acá por ahí pues se no ve había otra otro vehículo el policía pues lo dejaron a pasar ya uno sin preguntarle nada entonces yo no entiendo que lo que están haciendo tiene que ponerse de acuerdo gracias a la señora que nos llamó tienen que ponerse de acuerdo una cosa o la otra porque o se cumple o no se cumple exactamente tenemos también que tenemos que ponerse de acuerdo o si o no pero no es que no y te dé que me den un chance o que si porque ella lo que habla es avisarlo a la población ella está diciendo que no sabía de la medida que no lo ha sido amados como han debido y que están recibiendo dinero los policías ella no está diciendo pues ya lo sabe ya lo sabe la quiere sacar de contexto no no Carolina pero que espérate un momentito yo no estoy diciendo que es otra cosa yo no he dicho nada no quiero sacar nada de contexto lo que pasa es que mañana vamos a tener la misma denuncia aquí de los militares que están reprimiendo a la población ya lo saben hay medidas restrictivas en San Francisco de Macorís mañana vamos a ver la misma denuncia de nuevo porque que la gente se supone que debería estar en su casa y te han dicho desde febrero para acá te han dicho que solamente sale cuando sea estrictamente necesario yo no salgo de mi casa y cuando voy a salir cuando es estrictamente necesario cuando vamos a entender esa parte por Dios bueno mira el tema de la el tema de la policía la policía aunque uno yo no quiero con esto justificar a la policía pero regularmente siempre ha habido ese nivel de coima de regalo que son pesitos en realidad no es una corrupción digamos que afecta crea una afectación tan grande ahora yo te voy a decir una cosa pero oye oye en medio de esta situación lo que más riesgo han corrido es la policía el ejército los médicos el servicio de salud son los que más riesgo han han cogido y son los que menos han sido tomados en cuenta por el estado incluso a los policías se le ofreció algo que todavía no se había dado yo confirmo que ya los policías le llegó su incentivo yo esperaba que una amiga mía yo lo confirmo con varios policías amigos míos pero cuánto pero cuánto tiempo hace de eso ya hace dos meses tenemos dos meses en esta situación y ahora no del general ni del coronel son son sueldos que son pequeños si así es tenemos una llamadita aquí buenos días buenos días y buenos días adelante respecto a lo que la señora dijo yo en la otra semana yo iba para ahí a echar echar gas más allá cerca de la cabaña y me paró la policía que para donde yo me dijeron que voy a echar combustible gas y no me dijeron pero lo primero que me dijeron fue que sea algo para los refregos porque mire que estamos de quesito ¿cómo fue? lo primero que me dijeron que sea algo para los refregos porque estamos de quesito si si hay muchos que lo hacen claro si hay muchos policías que lo hacen mira el asunto estuvo en que devolvieron esa señora siendo de San Francisco ya que ya había pasado previamente porque ya lo que fue a Bucunacán ni se devolvieron eso fue parece ser y se confirma que ellos estaban esperando que ellos lo lo coimaran si si hay muchos policías que hacen eso muchísimos militares que hacen eso y es lo que debería por ejemplo la población denunciar y la población también debería grabarlos para presentarlos porque solamente no voy a decirlo hay que grabarlos grábelo desde que usted se vaya acercando a un reten de eso lleve su teléfono encendido y grábelo a que se acabe el relajo tenemos otra llamadita aquí en el teléfono buenos días buenos días buenos días adelante se habla de aquí del capacito buenos días para todos buenos días eso que la doña estaba diciendo de ahorita yo no sé pero yo no estoy de acuerdo con eso eso retene de ahí no tiene poco sentido eso porque ¿qué hacen con esos retenes en la ciudad y entonces en los barrios bebiendo romo y cerveza por donde quiera ay Dios mío mira ayer ayer calder mismo ahí en el capacito en la en la con 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 5 ahí no se podían incruzar la gente en la calle bebiendo yo pasé por el capacito y había toda una piscina afuera ayer una piscina así en el capacito que barrio más o menos el mío dos guaguas de la policía hoy dos veces pasaron por ahí y ellos lo vieron bebiendo ahí la gente incluso yo pasé y tuve que coger el centro de la calle porque no podía pasar por la acera y se supone que lo y se supone ¿qué hacen esas policías en las entradas atajando gente molestando a la gente que quizá vaya a hacer una diligencia para un campo y se supone que en esos retenes y en el centro de la ciudad bebiendo cerveza donde quiera y romo en lo barrio así es gracias al amigo televidente y se supone que en esos retenes tiene que estarse midiendo la temperatura tiene que estarse desinfectando el personal y los vehículos lo que van a entrar ustedes no quisieron porque pararon la comprita pero como tú te vas a quejar ahora vamos a la pausa se puso a parar la comprita de que uno que cuesta 100 dólares vamos a leer algunos de las opiniones de las personas que están vía whatsapp tenemos que dominga mendoza desde las guasmas ella dice que no está de acuerdo con que se promuevan a los estudiantes dice que a los que no estudian que solo van por ir no lo van a dar importancia a los estudios y ya usted sabe dice dominga desde las guasmas florentina desde el sector de las columnas en san francisco dice no estoy de acuerdo porque hay estudiantes que no se pudieron en ellos desarrollar todas las competencias del grado para ir al siguiente grado ahí está víctor rosario dice muy buenos días en relación a la policía nacional creo que anda mucho policía gastando combustible sin hacer nada le pasa por el lado a los violadores está el toque de queda y no hace nada creo que deberían emitir una orden que no importa cuál sea el rol de la policía que anda en las calles deberían llevarse a todo el que esté violentando una disposición y porque los policías que andan en las calles específicamente en las camionetas ven a la persona en la calle y no le hacen caso solo cuando el camión es que toman acciones ahí está juana dice si si estamos de acuerdo ahí está joana desde la desde el aguacate dice que no que no está de acuerdo con que se promuevan a los estudiantes tenemos una llamadita adelante buenos días buenos días hola cómo está buen día buen día están todos bien lo veo muy bonito todo con esta bendita cuestión en la boca este oye quiero quiero hablarle sobre eso este deben de educar aquí en San Francisco y a nivel nacional de la seguridad de la boquilla porque oigan a veces uno entra en la fila yo por ejemplo ya tengo una edad más o menos que me afecte esa cosa si me da oye uno se mete en la fila y esa esa tapabocas de trapito de jacy y de un y de un poliéster que no tiene seguridad le hablan encima a uno como si nada como si ellos tuvieran seguro y también quiero decirle algo a Yayan que él se toca mucho la mascarilla no debe de tocarse en el lado de la boca para nada más mil veces te la ha tocado que orienten digan que que orienten sobre la mascarilla que te hacen de seguridad sobre todo en la fila porque miren nos vamos a contaminar todo yo no sé y somos tan poquitos aquí yo creo que nos vamos a morir toda la mayoría no 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 morir pues gracias gracias realmente yo me he pasado de la mañana a ver tocándola aquí abajo y hablándola para acomodar voy a ver que es lo que vamos a hacer va a tener que hacer una amarradita que te ajuste más al lugar así es adelante Francis bueno en este momento vamos a darle paso a nuestro compañero que corresponde a su tema buenos días a mi derecha a Carolina que está desde su casa y al maestro amado José Rosa también desde su casita en el día de hoy a propósito de todo esto que está sucediendo y que ha sucedido aquí en San Francisco de Macaulí de manera específica este fin de semana mucha gente incómoda por los retenes que se han establecido ciertamente vuelvo a recargar a las autoridades falta información y yo quiero preguntar atención José ¿será que la gente que le están pagando aquí para hacer las relaciones públicas o llevar las informaciones a los medios de comunicación no están trabajando porque yo presumo que en salud pública aquí en el servicio nacional bueno ahí está este muchacho Ángel Pichardo creo que él está en un grupo ahí y hace que las informaciones fluyan pero por ejemplo la misma policía nacional el ejército o las fuerzas armadas más bien el ministerio de defensa la información de decirle al pueblo miren a partir de hoy va a suceder esto, esto y esto así como hizo el general que ya más lo va a comentar más adelante todo esto tenemos unas imágenes ahí del reten que se llevó a cabo aquí el y los tapones que se estaban llevando a cabo miren eso pero yo quiero preguntarme está bien que que no se dio la información pero y toda esa gente pero y toda esa el camión no presumo está trabajando la construcción yo pienso bueno ese camión que hacen en la calle pero y toda esa gente que hacen en la calle usted se pregunta hágase esa simple pregunta está bien que no le avisaron a nadie pero se supone que esa cantidad de gente no debería estar en la calle pero y que es lo que hacen eso o vienen porque eso vienen entrando a la ciudad vienen de otra ciudad a que vienen quienes son donde estaban entonces tenemos tenemos que ser coherentes al momento de exigirle a la autoridad que que mantenga el orden que aprecie a la gente que están rompiendo el toque de queda pero tenemos que recordar señores que que no han pedido de favor que cumplamos con la cuarentena yo estoy aquí en Telenor en el día de hoy pero inmediatamente yo termine mis labores yo me voy a mi casa yo no puedo cogerlo a Salcedo a visitar gente o yo no puedo ir a Santiago a visitar gente salvo que sea un caso de extrema urgencia y yo no creo que esa cantidad de gente míralo ahí los vehículos yo no creo que esa cantidad de gente haya salido por casos de extrema urgencia sábado y domingo entonces tenemos que ser pedirle a la gente que por favor caramba es por el bien suyo es por su bien y yo quiero otra vez llamarle la atención al sector capacito en San Francisco de Macorís por Dios ayer en la tarde casualmente yo pasaba por ahí haciendo verdad una panorámica de la ciudad y no lo grabé porque habían niños pero había una piscina en una esquina una piscina en la calle y tú dices pero ¿cómo es posible? y niños nadie con mascarilla todo el mundo bueno no todo el mundo pero una gran parte bebiendo cerveza bebiendo romo y una franca chela en plena calle en el sector capacito y tú dices pero por Dios ¿cómo es posible? ¿cómo es posible que ustedes busquen los niños los saquen de la casa y los metan en una piscina en la calle sin ningún tipo de protección porque no van a estar con mascarilla en la piscina y ahí estaban los niños bañándose y una manguera y una cuestión y una francachela y la esquina llena de gente por Dios a la gente de ese sector caramba hágalo por su bien y si está bien no lo haga por su bien hágalo por el bien de su familia hágalo por su mamá hágalo por su papá por su abuelo por su hermano por su prima por sus hijos ¿por qué no podemos seguir en esto señores? a usted le piden por favor mire quédese en su casa y solamente sale cuando sea de extrema urgencia no vamos para la calle vamos que los militares no me pueden atajar no me pueden señores la libertad de tránsito está vetada ahora mismo la libertad de tránsito está vetada o sea que nadie puede decir no me dejaron pasar por aquí que es lo que usted hace en la calle salvo que sea una extrema urgencia así que por favor a la gente caramba que no haya que implementar la fuerza porque oye ¿qué pasa? es que somos somos como la mujer aquella que le es que yo no puedo vivir contigo porque tú me matas pero no puedo vivir sin ti porque me muero pero entonces decidete mujer o si te vas a morir tú o yo voy a esperar que te maten pero por Dios pero por Dios ahorita esa gente por ejemplo del capacito se le tiraba a la policía ellos no se iban a querer montar en el camión ninguno la piedra no le entran a pedra le dan un un cacazo a una persona y entonces lo malo son las policías mira golpeando a la gente frente a los niños no 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 es que tú estás violando una disposición que es para ti que te conviene yo por ejemplo puedo decirle a ustedes que mi esposa estaba embarazada y dio a luz gracias a Dios todo salió bien pero yo duré un tiempo desde el principio cuidándome hasta más no poder pues gracias a Dios en mi casa no hay COVID tenemos que entenderlo que solamente podemos combatir esto con el distanciamiento físico no social porque se ha manejado el término porque el distanciamiento social no existe porque estamos conectados por WhatsApp estamos conectados por teléfono por todas las vías estamos conectados pero nosotros no podemos señores seguir juntándonos abrazándonos por ejemplo Fulvio Taquemidrecia que hago yo abrazando a Fulvio pero que hago yo bebiendo romo con Fulvio pasando un rato tenemos que tener eso tenemos que si usted quiere darse su traguito porque también tienen derecho que lo hagan en su casa en la intimidad de su hogar llévalo a su casa porque el supermercado aunque estaba dado también la de venta de en algunos puntos la venta de alcohol en los supermercados se adquiere es decir todo el mundo sabe que quiere se compra su cervecita compra su su ron pero en la casa se supone el vino que es lo correcto yo le sugiero que sea un vinito tenemos llamada desde aquí en el celular adelante muchachos buenos días si buenos días adelante chachán ajá acuérdate tú que el toque de queda de las 5 para allá que en el día la gente no caballero ciertamente el toque de queda es de las 5 en adelante pero por diversas vías de manera masiva se le ha explicado a la gente que estamos en cuarentena señores cada quien en su casa que cada quien tiene que estar en su casa y que debe salir solamente por extrema urgencia que no podemos estar en la calle bochinchando gusto que ustedes hubiesen visto señores oye yo no lo grabé por los niños porque me dio hasta pena ver eso y dije Dios mío ver una piscina instalada en el medio de un barrio y todo el mundo ahí una guacherna una cuestión una francachela o sea no estamos en semana santa la gente está viviendo romo así no por Dios tenemos que entender o elegimos una cosa o elegimos la otra tenemos una llamada ya en el teléfono adelante y luego pasamos la que está aquí en el celular buenos días buenos días apacheco que se aguanta un momento que está en el teléfono adelante buenos días buenos días caballeros buenos días Carolina sería bueno saber quién realmente o quiénes son los interesados en que esto continúe y que hayan muertos y muertos porque ahora mismo la pandemia parece que entonces esto está delicado además en tanto se le está dando a la gente y extendiendo y extendiendo las ayudas ya los llaves hasta cuándo hasta julio julio entonces se vaya a meter lo mismo y para qué está la fuerza represiva para qué está la fuerza del oro y para qué estamos entonces nos vamos a hacer así eso unos trabajando produciendo para impuestos para que entonces otro grupito esté no 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 está bien la ayuda porque es un asunto de 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 emergencia de humanidad pero caramba entonces por un lado apretamos y por otro lado aflojamos esto hay que ponerse fuerte porque así no se va a poder entonces yo digo por ejemplo los puestos de pedros dónde va dónde fluyen más personas a las quereterías o a los supermercados dónde fluyen más dónde donde la puencia es lo mayor gracias amigo tenemos aquí a Pacheco en el teléfono buenos días Pacheco ajá y tú no me estás escuchando yo hablo hace rato no pero Pacheco que buenos días Pacheco pero si tú quieres yo me voy el programa no 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 viejo no no buenos días Pacheco adelante sí lo que estoy reitero que la policía por ejemplo ha fallado que ellos ven las aglomeraciones de gente ven la gente tomando alcohol sin macarillis y por lo menos deben parar y decirles que esa no es la situación que está en el país tú ves deben orientar además después de las 5 que comienza el toque de queda es que nadie debe estar aglomerado de ningún sitio ni en la calle entonces hay gente que amanece por ejemplo yo te lo reitero ahora en la calle Nino Rissequina 9 en San Martín que hay un colmadón ahí ahí después de las 5 hermanos hasta las 3 de la mañana no me digas oyendo música y haciendo escándalo y a veces un día pasó a la policía y le tiraron botella obviamente la policía también tiene que poner su autoridad su autoridad sin atropellar pero hay que darle sus cacasos si se violenta también hay que hacerlo porque miren Chile donde comenzó ya se acabó el problema porque ayer el ejército jugó 60 millones de gente que no podía salir de su casa y no se solucionó el problema entonces vamos a trabajar como haya que trabajar así es gracias Pacheco bueno gracias con ojo termino si verdad y de una vez dale paso a nuestro maestro amado amado José Rosa que está ready para su comentario del día de hoy en lo que la tabla se reinicia verdad muchachos adelante amado mira José el protegido por razones entendibles no te escucho amado está mute aquí adelante amado no te estás escuchando desmutea tu díselo muchacho pero bueno vamos a ver adelante amado vamos a ver nada Carolina si se escucha pero tú no te escuchas amado voy a ver no señores pero si durante que tal no te escuchas amado bien no se escucha vamos a esperar que bueno vamos a ver que amado le vamos a reservar su tiempo si si hay esta atención muchachos hasta tanto se pueda hacer conexión con amado y pueda bien ya está vamos a leer los whatsapp tenemos aquí hay tanto hay tanto mensaje que hasta se ha frisado un poco la tabla pero aquí lo tenemos me gusta esta tecnología tener los whatsapp y tan cerca como que uno se siente como cerca de la gente tenemos ahí que Elsa Taveras desde las Guaranas dice que no está de acuerdo con que se pasen a los muchachos que se promuevan de curso Ana Suárez desde el sector olimpia dice pueden darme el número telefónico de Jonathan Suárez pero bueno se lo pasaremos Clary de San Francisco dice que no está de acuerdo porque cada profesor debe evaluar a sus estudiantes Alexis desde la ceja dice por favor me gustaría que alguien del gobierno le explique a la población que vamos a hacer los obreros que no se nos permite trabajar y que no tenemos ningún tipo de ayuda atención gobierno Ramón de Jesús testes los cachones dice buenos días me pueden decir si es verdad que la entrada a San Francisco es tan cerrada así es si no tiene nada que buscar pues no venga el número que termina en 4940 dice buenos días para todos siempre sirve el programa díganle al psiquio o a salud pública que en la Villa Olímpica los piantini que hay muchos mosquitos que manden a fumigar atención Fulvio que está aquí cerca de nosotros en los piantini ajá piantini y la Villa Olímpica el número que termina en 7246 dice buenos días yo soy de Castillo por el barrio donde yo vivo no se duerme que el play de la policía no hacen nada una bebedera dice ahí Loli desde San Francisco dice a todos los que están siendo evaluados desde su casa hay muchos niños que no están en estudios ahí está Osvaldo Brito desde la Guardia dice buen día hay que evaluar hay que evaluarlo a todo primero la doctora Hilda Pérez escribe la doctora Hilda Pérez atención muchachos está de acuerdo dice que está de acuerdo con el ministro de educación porque estos 50 días de encierro afectan mentalmente y emocionalmente a todos en especial a los niños y jóvenes Geraldín Luna desde Santiago dice hola buenos días en esta ocasión sí estoy de acuerdo que hay muchos que se esforzaron con los trabajos que se le asignaron en esta cuarentena además que mayoría de contenido y exámenes le dieron ya lo dieron ahí está seguimos con el número que termina con Jessica de este Cristo Rey Jessica dice buenos días querés saber si es cierto que se está rumulando que Telenor va a cortar su circuito a quienes no paguen esta semana eso es falso eso es falso la empresa no le corta el servicio a nadie por cuestiones de pago el número que termina en 4733 dice vamos a ver esta foto esta joven dice le hablamos de este Villa Duarte porque ya estamos cansados somos una comunidad tranquila pero esta joven ha puesto el barrio en su sobra en alta como así bueno vamos a tomar la fotografía un cheque saquen la fotografía porque la acusación independientemente de que es responsable porque este número pero no podemos utilizar la imagen de ellos han tirado esto en la calle C al final de la se llama si pero vamos a vamos a investigar eso bueno es una Elizabeth de Steve Gamba sería bueno que Lily se corrija y llame bueno Elizabeth dice no es suficiente cerrar las entradas mientras los colmados son negocios de bebedera uno encima de otro Francisco Hiciano dice quiero saber que ha pasado con la ayuda que va a dar a los chiriperos José Enrique dice recordemos que el gobierno del PRD que es lo mismo que el PRM que ha gobernado los cuatro años donde crearon la crisis más grande de quiebra de bancos escasez de gas grandes filas y precios de la canasta por las nubes y con el gas no se encontraba para cocinar lo dejo eso de tarea ay que cuco el dólar ya está a 57 amigo Norberto dice buenos días la regidora que se prepara a renunciar con tanta corrupción en el ayuntamiento yudelca me avisa muchacho cuando se termine el tiempo y amado no va al tiempo no han podido hacer la conexión con él parece que tiene problemas con el micrófono yudelca dice que no está de acuerdo con que se pasen a los muchachos tengo una información que me gustaría que me permiten adelante yo recibí de parte de unos sobrinos que se le había diagnosticado con COVID que la propia salud pública le dijo vayan y háganse la referencia después que habían salido positivos en referencia salieron negativos en razón de lo que Julio decide y del video parece ser que hay dificultad y no son muy expeditas las pruebas no sé si es PCS o la prueba PCS ¿cómo es? la PCS o la rápida no sabemos pero realmente a ellos se le hizo la prueba y posteriormente se la hicieron en referencia y salieron negativos y finalmente no han tenido ningún síntoma ningún nada así es es decir que algo está pasando y que salud pública lo sabe porque de la misma salud pública le hicieron referencia que se la hicieran en un laboratorio privado para comprobar llegamos a la parte final del programa Amado ¿ya te escuchas? se sigue sin escuchar Amado ¿qué es lo que pasa? bueno yo quiero saludar antes de despedir ahí está mi familia te lo voy a enseñar le voy a enseñar una foto a Fulvio aquí calladito no me enseñé Fulvio ahí está la familia mía verdad saludos a mi esposa a los medios necesita una minivan en ruta 56 que la compro para ayudar Lenny para Matos que yo te bendiga a tu familia excelente ahí están ellos todos viendo el programa necesito una minivan ¿verdad que sí? así nos vamos bueno gracias a Dios y seguimos con este proceso en las condiciones que ya ustedes ven que vamos a estar durante el resto de estos días para los ríos frances y la gente para la gallera ni hechas carteras no, no, no para la calle no no, no ni a comprar carne tampoco para allá para después de tu casa quédate en casa ya yo también 对 yo pero yo 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 ¡Gracias!